Muy buenas tardes con todos, señores. Siendo a las 4 de la tarde con 8 minutos del día 16 de agosto del año 2024, ante el juez de Facho, con Marcalino Muchica Caso, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria permanente de Chorrillos. Muy bien, vamos a dar inicio a la audiencia que nos convoca en el expediente 5391-2024, el siguiente 1, un requerimiento de prisión preventiva en contra de Luis Paoli Vera Cortés, por el delito de feminicidio en el gravio de Esther Ramos Lutier. Bien, es la constancia que la presenta audiencia viene siendo grabada en audio y video, para lo cual pido que se inviten las partes procesales del Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes, en representación del Ministerio Público, Julio César Roselo Bando, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer, e integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos, con domicilio procesal en Avenida El Sol 916, Urbanización La Campiña, Chorrillos, y con correo electrónico fiscaliaviolenciachorrillos1.mpfn.gov.pe. Gracias. Muchas gracias, y efectivamente también vamos a invitar a las demás partes procesales, la parte agraviada, abogado de la parte agraviada. Buenas tardes, magistrados, y a todos los presentes, quienes hablan, Jacqueline Andrea Borja Cadero, abogada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con registro CAL 56176, con domicilio procesal en Avenida Defesores del Muro. 6.50, Chorrillos, casilla electrónica 406749, correo electrónico senchorrillos5.com, con teléfono 9166-29668. Muchas gracias. ¿Se encuentra, doctora, algún pariente de la agraviada? No, no se encuentra. Bueno, bien, seguidamente vamos a acreditar, hemos convocado también a la defensa pública, defensa pública en el área penal. Buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes. En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en solicitud de su despacho, concurre, pues, a la presente audiencia, la abogada Maribel Elizabeth Márquez Rodríguez, con CAL 63762, con casi electrónica 59949, correo electrónico marquerrodríguezm16.com, número de celular 912-616-860, pues, en esta oportunidad en calidad de defensa necesaria. Gracias, señor magistrado. Muy bien. ¿Se encuentra la defensa técnica necesaria? Perdón, la defensa técnica del referido procesado, abogado privado. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado. Por la defensa técnica del investigado, se encuentra presente Cristian Antezana Valdeos, identificado con registro del colegio abogado del callón número 5840, con casilla electrónica SINOE 27204, con correo electrónico legal antesana vc77 arroba gmail.com, y con número telefónico 972-866-245. Muy bien, muchas gracias. Bien, estando garantizado el derecho de defensa, la persona del doctor Cristian Antezana Valdeos, agradecemos su participación y defensa técnica necesaria por se pasar a retirarse en cualquier momento que usted lo desee, doctor. Gracias, señor magistrado. Permiso. Buenas tardes. Muy bien. ¿Alguien más que tenga que acreditarse? A ver. ¿Alguien más que tenga que acreditarse en la presente audiencia? Bien, vamos a acreditar en este caso al procesado, haber procesado. Me escucha su nombre, nombre completo. Buenas tardes, señor magistrado. Me dirige usted. Mi nombre es Luis Paola Olivera Cortés. ¿Cuántos años tiene usted? Treinta y nueve años. Ya, este, su DNI, señor. Cuarenta y tres cincuenta, noventa y ocho, noventa y nueve, señor magistrado. ¿Dónde tiene su domicilio? Avenida Río Janeiro, tres siete ocho, Chorrillo, señor magistrado. Chorrillo, usted tiene que decir la dirección exacta, señor. Sí. Avenida Río Janeiro, tres siete ocho, Chorrillo, señor. Exacta. Muy bien. Señor magistrado. Correcto. Ahora, este, ¿usted vive con alguien, vive solo? Sí, con, vivía con mi, con mi ex pareja, ¿no? Mi pareja, mi ex pareja actual vivía, pero ahora estoy en la casa de mi papá. Se encuentra en la casa de su padre. Sí. ¿Usted a qué, a qué se dedica? ¿Cuál es su labor? Este, cuido carros en la paradita, señor magistrado. Cuida carros en la paradita. Sí. ¿Y cuánto persigue por ello, por cuidar carros en la paradita? Depende, señor. Hay días que son altos, con medios que son bajos. No pasa ochenta, sesenta soles semanales. ¿Ocientos, sesenta soles semanales? Sí. Correcto. Muy bien. Bien, señores, este, a ver, el Ministerio Público, ¿qué nos puede indicar si hay alguna observación o valida instalación de la presente audiencia? Por parte del Ministerio Público, ninguna, señor magistrado. ¿En defensa de la parte agraviada? Ninguno, señor magistrado. Doctor, doctor Andesana Valdeos. Ninguna, doctor. ¿Ha presentado algún escrito, doctor? ¿Ha presentado algún escrito? Doctor, cuando estaba realizándose las diligencias a nivel preliminar, en la sede de la DIPIN CRI, me personé a dicha institución policial y presenté por escrito un apersonamiento. Bueno, el escrito lo redacté en el momento ahí, en plena sede, ¿no? Y, ojo, la folia uno veintinueve, doctor. ¿Ha presentado a raíz, señor? Doctor. No, doctor. Ya. Muy bien. A ver, señor especialista de cuentas, si es que hay algún despacho pendiente. Sí, en efecto, señor ministrado. Buenas tardes con todos los presentes. Se informa de la revisión del SIS, que no habrá escrito pendiente de dar cuenta, señor ministrado. Muy bien. Muy bien. Entonces, declaramos valiamente instalada la presente audiencia, señor fiscal, al respecto de que oralice en su totalidad el requerimiento de prisión preventiva. ¿Lo escuchamos, doctor? Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, paso a exponer los hechos que son objeto de imputación en contra de Luis Paoli Vera Cortés. Así, se tiene que la ciudadana Esther Ramos Gutiérrez, en adelante agraviada, conoció al señor Luis Paoli Vera Cortés, en adelante el imputado, en el mes de marzo del año dos mil veinte. Iniciando en dicho mes una relación de convivencia, que culminó en el año dos mil veinticuatro. Durante la relación de convivencia, el imputado agrede físicamente en forma constante a la agraviada, además de controlarla debido a sus celos, llegando incluso a prohibirle la comunicación con sus amigos y familiares. Al finalizar la relación convivencial, la agraviada inicia una nueva relación sentimental con el ciudadano Leonardo Camarena Romo, residiendo con éste en el inmueble Cito en Nueva Granada, número 234, en el distrito de Chorrillos. Desde inicios del mes de agosto del presente año, la agraviada inicia sus labores como azafata en la pollería La Posada, situada en la avenida Defensores del Morro, número 898, en el distrito de Chorrillos. Bajo ese contexto, señor magistrado, se tiende que en fecha 13 de agosto del presente año, a las 15 horas aproximadamente, en circunstancias que la agraviada Esther Ramos Gutiérrez, quien vestía cafarena negra, mandil negro atado a la cintura, jeans color negro y zapatillas blancas con líneas negras, se encontraba trabajando como azafata en la pollería La Posada, ubicada en la avenida Defensores del Morro, 898, Chorrillos, siendo que apareció el imputado Luis Paoli Vera Cortés, quien vestía una casaca, un polo, buzo y zapatillas color blanca con rayas. El mismo que descendió de un vehículo menor, mototaxi, color azul y blanco, que se estacionó a pocos metros del referido local en la misma avenida Defensores del Morro. Seguido de lo cual, el imputado ingresó a la referida pollería, para luego subir por las escaleras hacia el segundo nivel de dicho establecimiento, donde la agraviada atendía a unos comensales que se encontraban sentados en la parte delantera, al lado izquierdo del referido nivel, portando una bandeja metálica con su pedido. Siendo que al verla, el imputado se le acerca por detrás y, premunido de un cuchillo marca Tlamontina, con mango color negro, la apuñala en el cuello. Ante lo cual, la agraviada bota la bandeja metálica que cae sobre el piso, para después correr hacia la escalera a fin de bajar al primer nivel, intentando huir de su atacante. Siendo perseguida por el imputado, quien durante el recorrido la apuñala nuevamente varias veces en la cabeza, en la región cervical, en la región lumbar lado izquierdo, en el tórax lado derecho e izquierdo, y en el abdomen inferior derecho, causándole heridas punzocortantes por las que emanaba sangre que cayó sobre el piso, además sobre las sillas y mesas, lo que es pisado por el imputado durante su ataque, dejando huellas sobre los escalones. Para finalmente el imputado, incrustarle el cuchillo en la espalda de la agraviada, rompiéndose el mango de dicho objeto por la fuerza desplegada por el imputado, y quedándose la hoja metálica del cuchillo en la espalda de la agraviada, cayendo la misma boca abajo ensangrentada sobre el descanso de las escaleras, ubicado al medio de la misma, produciéndose daño vascular que le causa la muerte, lo cual fue escuchado por las otras meseras de nombres Daisy y Mercy Montragón Villalobos, quienes conjuntamente con los clientes huyen del establecimiento, gritando, la mató, la mató. En tanto, el imputado, luego de proferir la última herida punzocortante, desciende por las escaleras pisando la sangre que emanaba del cuerpo de la agraviada, dejando finalmente otra huella en el segundo escalón, parte anterior al descanso. Para después correr por el salón del primer nivel, lanzando el mango del cuchillo al suelo, el cual cae debajo de una silla, seguido de ello, el imputado corre con dirección a la puerta de ingreso del referido establecimiento, siendo observado por la espalda por el ciudadano Britaldo Villalobos Hernández, propietario del local comercial, quien al escuchar los gritos sale del área de caja ubicado en el primer nivel de la mencionada pollería. Al salir del establecimiento comercial, el imputado es visualizado por el ciudadano Segundo Américo Cubas Leiva, quien se encontraba al exterior de su pollería domingo, ubicada en la avenida Defensores del Morro, número 926, en Chorrillos. El mismo que al escuchar gritos de personas no identificadas diciendo, la mató, la mató, opta por levantarse advirtiendo que el imputado, que vestía una casaca, un polo de color claro, un buzo y zapatillas, corría saliendo de la pollería, pasando cerca de él y atravesando los carros que circulaban por la pista, dirigiéndose hacia el colegio Ingeniería por Radiomar. En ese momento, el aludido ciudadano decide perseguir al imputado hasta llegar a Radiomar, ubicada en la parte trasera del Parque Fátima. En ese lugar, el imputado ingresa a un pasadizo donde un transeúnte no identificado aparece y ayuda al ciudadano Segundo Américo Cubas Leiva a atraparlo. En ese lugar, el imputado, quien ya no llevaba puesta la casaca, le propina una patada al aludido ciudadano y empuja al transeúnte, logrando zafarse y continuar con su ida hasta la panadería municipal, situada en Avenida Emilio Sandoval, en el distrito de Chorrillos. Simultáneamente, el personal de serenazgo, Gualdir Artemio Pablo Cano Torres, en compañía de otro sereno motorizado, Belis Bravo, observan que un sujeto de baja estatura, que era el imputado, corría velozmente, siendo perseguido por un señor que pedía ayuda a gritos. Ante esta situación, los serenos acudieron de inmediato y se unieron a la persecución hasta una barbería ubicada en el Girón Emilio Sandoval, en el distrito de Chorrillos, a la cual ingresó el imputado, por lo que el personal de serenazgo, con autorización de los trabajadores del local, ingresaron al mismo. Como la llave estaba puesta en la chapa, dicho personal ingresó fácilmente, procediendo a sacar al imputado del interior del baño, siendo sindicado por segundo Cubas Leiva, por lo cual el personal de serenazgo sube al imputado al vehículo, solicitándole al señor segundo Cubas que lo acompañe a la pollería La Posada. Sin embargo, antes de llegar, recibieron por radio la noticia del deceso de la señora Ester Ramos Gutiérrez. Al ingresar a la pollería La Posada, el imputado exclamó la cagué, advirtiendo los presentes que el cuerpo sin vida de la agraviada se encontraba tirado sobre la escalera en el descanso entre el primer y segundo piso. Posteriormente, se apersonó personal policial al referido establecimiento comercial, identificando plenamente a lo imputado para luego proceder a su intervención y posterior detención a las 16 horas con 20 minutos del día 13 de agosto del año en curso. Bien, en cuanto a la conducta desplegada por el imputado Luis Paoli Vera Cortés en agravio de quien en vida fue Ester Ramos Gutiérrez, se encuadra en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de feminicidio previsto en el artículo 108b, primer párrafo numeral 4 y segundo párrafo numeral 9 del Código Penal vigente, cuyo texto es el siguiente, artículo 108b, feminicidio. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20 años, el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. Para el presente caso, es el numeral cuarto que señala lo siguiente, cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de 30 años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes, siendo que para el caso en específico, nos situamos en el numeral 9 que refiere lo siguiente, si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos litro o bajo efectos de drogas tóxicas estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Bien, ahora sobre el particular se debe tener en cuenta que se atribuye al imputado Luis Paoli Vera Cortés como autor de la Comisión del Delito contra la Vida, el cuerpo y la salud en su figura de feminicidio en agravio de quien en vida fue Esther Ramos Gutiérrez, puesto que de las diligencias realizadas a nivel de investigación se han logrado evidenciar indicios reveladores de que el imputado premunido de un cuchillo con el que propinó varias heridas punzocortantes a la agraviada Esther en el cuello, en el tórax y en el abdomen causando un daño vascular causándole finalmente la muerte. Continuando con la oralización del presente requerimiento, se procede a detallar los graves y fundados elementos de convicción sobre la responsabilidad penal del imputado Luis Paoli Vera Cortés, en su calidad de autor, con las cuales se logra estimar razonablemente la Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su figura de feminicidio en agravio de quien en vida fue Esther Ramos Gutiérrez. Siendo estos elementos de convicción los siguientes. En primer lugar, obra del acta de intervención policial de fecha 13 de agosto del año en curso, mediante el cual personal policial deja constancia que se trasladó a la avenida Defensores del Morro 898 en la pollería La Posada en el distrito de Chorrillos por un presunto feminicidio. En el lugar se observó que en el descanso de la escalera que sube al segundo piso de la pollería La Posada, el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, tendida de cubito ventral sin signos vitales, con la hoja de un cuchillo incrustada en la espalda a la altura del lomó plato derecho, que vestía una cafarena negra, un bandil de color negro amarrado a la altura de la cintura, un pantalón jean color negro y unas zapatillas de color blanco con líneas negras. A quien se le identificó como Ester Ramos Gutiérrez, quien trabajaba como mesera en la pollería La Posada. Según lo manifestado por el testigo segundo Américo de Ceiba, él fue quien participó en la persecución y retención del autor del hecho, Luis Paoli Vera Cortés. Asimismo, se entrevistó con la persona de Britaldo Villalobos Hernández, quien es propietario de la pollería La Posada y sería testigo presencial del hecho. Otro elemento de convicción, tenemos el acta de recepción de personas por arresto ciudadano, de fecha 13 de agosto del año en curso, en la que el personal policial da cuenta de la recepción del detenido Luis Paoli Vera Cortés, el mismo que le fue entregado por personal de serenazgo de la Municipalidad de Chorrillos, el señor Waldir Artemio Cano Torres, estando también presente el ciudadano segundo Américo Cubas Leiva. Como tercer elemento de convicción, tenemos el acta de recepción de persona por arresto ciudadano aclaratoria, de fecha 13 de agosto del presente año, en la que se consigna que el personal policial interviniente aclara sobre el lugar donde habría recibido al imputado Luis Paoli Vera Cortés por parte del personal de serenazgo. Como cuarto elemento de convicción, tenemos el acta de recepción de detenido por arresto ciudadano, levantado a las 15 horas con 15 minutos del día 13 de agosto del año en curso, por el personal de serenazgo, Waldir Artemio Pablo Cano Cortés, quien da cuenta de la retención del imputado mientras éste se daba la fuga, a raíz del feminicidio de Esther Ramos Gutiérrez, al interior de la pollería La Posada, consignando dicho personal que el imputado, al ser retenido, indicó llamarse Juan Carlos Alcántara Villarán, es decir, un nombre distinto al que le corresponde. Asimismo, como quinto elemento de convicción, obra el acta de detención, mediante el cual se deja constancia de la detención del ciudadano Luis Paoli Vera Cortés, de fecha 13 de agosto del 2024, a las 16 horas con 20 minutos. Como sexto elemento de convicción, tenemos el acta de lacrado de especies, de fecha 13 de agosto del presente año, a las 16 horas con 50 minutos, en la que se deja constancia que el personal policial interviniente procede a introducir un par de zapatillas color ploma, marca Nike, con manchas de sangre dentro de una caja de cartón, que vestía el imputado Luis Paoli Vera Cortés, al momento de su intervención y detención policial. Como séptimo elemento de convicción, tenemos el acta fiscal, de fecha 13 de agosto del 2024, donde el representante del Ministerio Público se constituye al establecimiento comercial llamado Pollería La Posada, ubicado en la avenida Defensores del Morro, 898, en el distrito de Chorrillos, a fin de participar en las diligencias en mérito del deceso de la ciudadana Esther Ramos Gutiérrez, quien resultaría ser presunta agraviada en la investigación en contra de Luis Paoli Vera Cortés por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de feminicidio. Asimismo, se procedió a coordinar con la autoridad policial perteneciente a la comisaría de Chorrillos y personal policial perito perteneciente a la dirección criminalística de la Policía Nacional del Perú sobre el desarrollo de la diligencia del levantamiento del cadáver. Posteriormente, en presencia policial, también con la participación de la abogada del Centro de Emergencia Mujer Chorrillos y del hermano de la oxisa David Ramos Gutiérrez, se realizó la referida diligencia. Como octavo elemento de convicción, tenemos el certificado médico legal número 017-767-L-D de fecha 13 de agosto del presente año, practicado Luis Paoli Vera Cortés, cuya data señala refiere detención desde el 13 de agosto 2024 a las 16 horas con 20 minutos aproximadamente. Niega agresión física. Donde el médico legista de la División Médico Legal 2 de Lima Sur, Paul Steven Rantes López, suscribe que al momento del examen médico presenta, el imputado presenta escoriación por fricción en codo derecho de 2 centímetros por 2 centímetros, excoriación por fricción en codo izquierdo de 2 centímetros por 2 centímetros, equimosis rojiza en zona escapular de 2 centímetros por 1 centímetro. Como noveno elemento de convicción, obra el acta de estudio de la escena de levantamiento de cadáver con perspectiva de género de fecha 13 de agosto del año en curso, en donde se informa en el punto A, diagnóstico de muerte, lo siguiente, múltiples heridas, pulso cortante penetrante a nivel de cuello, clama vascular, región tórax, región abdomen. En relación a la gente causante, se mencionó elemento pulso corto penetrante. En relación a fenómenos cadavéricos, se mencionó libidez escasa, violáceas ventrales modificables, en rigidez escasa y fenómenos oculares, mitriasis, putrefacción ausente y tiempo aproximado de muerte, siete horas. Como décimo elemento de convicción, obra la recepción de cadáver, informe pericial número 2024-010-10-100-2526, de fecha 13 de agosto del presente año, de la persona quien en vida fue estar Ramos Gutiérrez, quien vestía con prendas, pantalón jean tipo de prenda, azul, de color azul, textura algodón, unas zapatillas color blanca, unas medias de color blanca de textura algodón y una polera color negro de textura algodón. Asimismo, obra el certificado de necropsia correspondiente al cadáver de quien fue en vida Esther Ramos Gutiérrez, en el que se consigna que como causa de muerte lo siguiente, shock hipovolémico, laceración vascular, pulmonar y hepática y múltiples heridas punzocortantes en cabeza, cuello, tórax y lumbar. Así también obra la ficha RENIEC del imputado Luis Paoli Vera Cortés, en la que se detalla sus datos de identificación completo. De igual manera, la ficha RENIEC de la agraviada oxisa Esther Ramos Gutiérrez, en la que se detalla sus datos de identificación completo. Por otro lado, también tenemos como otro medio de como otro elemento de convicción el acta de declaración del segundo Américo Cubas Leyva, de fecha 14 de agosto del presente año, quien es propietario de la pollería Domingo, ubicado en la avenida Defensores del Morro, número 926, en el distrito de Chorrillos, refiriendo, entre otras cosas, que a las 14 a 15 horas aproximadamente del día 13 de agosto del 2024, en circunstancias que se encontraba sentado mientras comía maní afuera de su pollería, Domingo, ubicado en la avenida Defensores del Morro, 926, Chorrillos, escuché unos gritos que decían la mató, la mató. Entonces, me levanto y veo a una persona de sexo masculino, de contextura delgada, de tez clara, de cabello color oscuro, que vestía una casaca, polo color claro, manchado de sangre, bus y zapatillas, que corría saliendo de la posada, pasando por mi costado y atravesando los carros que circulaban por la pista, hacia el colegio de ingeniería por Radio Mar, ante lo cual yo decido perseguirlo, ni bien ese señor sale de la posada, corriendo también por el colegio de ingeniería hasta llegar a Radio Mar, que se encuentra a la espalda del Parque Fátima. Allí hay un pasadizo y ese señor ingresa a dicho... En ese momento aparece un señor transeúnte cuyos datos desconozco, el mismo que me ayuda a atraparlo. En ese momento esta persona que corría ya no tenía la casaca puesta, no vi en qué momento la botó y me da una patada mientras que el otro señor también lo empuja logrando zafarse de nosotros y correr hasta la panadería municipal. Allí un sereno cuyos datos desconozco lo intercepta y lo atrapa, pero esta persona forcejea con él y logra zafarse. Apareciendo en ese momento otro sereno de estatura más alta cuyos datos también desconozco y estos dos serenos comienzan a perseguirlo hasta la peluquería ubicada al lado de la caseta de serenazgo que existe afuera de la panadería municipal. Debo precisar que yo en todo momento lo he perseguido sin perderlo de vista en ningún momento. Al llegar a la peluquería los serenos ingresan a la peluquería y lo reducen seguido de lo cual lo suben al carro mientras yo observaba lo ocurrido. Entonces los serenos me piden que suba al carro para luego dirigirnos a la pollería a la posada pero casi al llegar por radio le informan a los serenos que la señora Esther Ramos Gutiérrez ya había fallecido. Luego ingresamos a la pollería a la posada donde vi a la señora Esther Ramos Gutiérrez muerta tirada sobre la escalera y también estaba presente el dueño de la pollería a la posada el señor Villalobos y sus empleados David y Tito quienes habrían presenciado la muerte de la señora Esther Ramos Gutiérrez. Después el personal policial nos trasladan junto con esa persona agresora a la comisaría donde tomé conocimientos de los datos de esta persona como Luis Paoli Vera Cortés estando dentro de la comisaría esta persona me amenaza con un gesto con su mano derecha y me dice oye concha tu madre te voy a matar entonces cuando me amenazó el policía le recriminó que no me amenace después la policía se lo llevó desconozco a dónde y yo también me retiré. Como otro elemento de convicción también tenemos la declaración del efectivo policial Diego Alfonso Herrera Ramos de fecha 14 de agosto del 2024 quien es efectivo policial el cual apoyó en realizar la intervención refiriendo entre otras cosas lo siguiente abro comillas que el día 13 de agosto de 2024 a las 15 horas con 50 minutos aproximadamente me encontraba de servicio patrullaje en compañía del efectivo policial Zambrano Godínez Freddy quienes fuimos desplazados por vía radial de la central 105 a la avenida Defensores del Morro número 898 a la pollería La Posada por un presunto feminicidio ya constituidos en el lugar se logró visualizar una persona de sexo femenino de nombre Esther Ramos Gutiérrez tendida en el descanso de las escaleras que sube al segundo piso de la pollería mención el cuerpo sin vida tendida en posición de cúbito ventral con la hoja del cuchillo incrustada en la espalda que vestía cafarena de color negro pantalón jean de color negro un bandil de color negro amarrado a la altura de la cintura y zapatillas de color blanca con rayas negras quien trabajaba como mesera en la pollería La Posada según lo manifestado por el testigo Segundo Américo Cubas él fue quien participó en la persecución y retención del autor del hecho Luis Paolo Ibera Cortés asimismo me entrevisté con la persona de Britaldo Villalobos Hernández quien es propietario de la pollería La Posada y sería testigo presencial del hecho asimismo se identificó al autor del hecho ilícito como Vera Cortés Luis Paoli quien se encontraba rodeado de personal de serenazgo de chorrillos por lo que se procedió a la intervención y detención por el delito contra la vida del cuerpo de la salud feminicidio y conducido a la comisaría para las diligencias de ley como otro medio elemento de convicción tenemos la declaración de David Ramos Gutiérrez de fecha 14 de agosto del 2024 quien es hermano de la graviada oxisa refiriendo entre otras cosas lo siguiente abro comillas que sí tuvo una relación con él y creer que ella ya tenía otra pareja sentimental desde hace cuatro meses y que vive en su casa que tengo conocimiento que el detenido la agredía físicamente pero creo que no lo denunció y la última vez fue hace seis meses aproximadamente que sí tengo conocimiento por amigos que el señor siempre se lava a mi hermana e incluso le prohibía que hable con amigos y con nosotros sus familiares como otro elemento de convicción también obra el acta de reconocimiento físico personal de fecha 14 de agosto del 2024 en el que el ciudadano Britaldo Villalobos Hernández participa en el reconocimiento señalado entre otras cosas señalando entre otras cosas lo siguiente abro comillas que el motivo por el cual me encuentro en esta de PINCRI es por haber visto el día 13 de agosto del 2024 entre las 14 horas con 30 minutos a 15 horas a la señora Esther Ramos Gutiérrez tendida boca abajo sobre las escaleras mientras escuchaba gritos referidos a la mató la mató y salía corriendo del primer nivel de mi pollería un señor al cual solo vi por la espalda que como lo vi por la espalda y todo fue rápido solo vi que se trataba de una persona de sexo masculino de baja estatura delgado que vestía casaca y buzo no recuerdo los colores no pudiendo ver más por haber pasado todo muy rápido como otro elemento convicción obra el acta de declaración de Britaldo Villalobos Hernández de fecha 14 de agosto del presente año quien es propietario de la pollería La Posada refiere entre otras cosas lo siguiente la señora que me pregunta si la conozco ya que trabajaba conmigo como mesera en la pollería La Posada desde hace dos semanas aproximadamente que a las 14 horas con 30 minutos a 15 horas aproximadamente del día 13 de agosto del 2024 en circunstancias que me encontraba sentado en la caja ubicado en el primer piso de mi pollería escuché como si una bandeja metálica cayera al piso este provenía del segundo nivel de mi pollería luego escuché gritos la mató la mató por lo que salí de la caja y vi por la espalda a un señor que corría por el primer piso de mi pollería con dirección a la puerta de acceso logrando este salir de mi pollería luego vi a una señora tendida boca abajo sobre el descanso de la escalera ubicada al medio y por las zapatillas que vestía la reconocí como la señora Esther Ramo Gutiérrez ella estaba toda llena de sangre optando por no acercarme también vi el mango de un cuchillo color oscuro tirado sobre el piso de una de una silla cerca a la puerta de ingreso seguido de lo cual llamé a la comisaría de chorrillos informándole lo ocurrido después de 20 minutos aproximadamente llegan de 3 a 4 policías a mi pollería y posteriormente ya la fiscalía y más policías para levantar y llevarse el cadáver de Esther habían dos o más clientes no sé sus datos pero ellos con los gritos escaparon por eso no tengo ningún registro de ellos yo cuando salí ya no estaban también previo estaban las meseras Daisy y Mercy Villalobos y Rosa no sé sus datos completos ellas también se escaparon porque cuando yo salí de la caja ya no estaban yo lo vi que corría solo dentro de mi pollería se refiere al imputado pero sí por referencias de las personas que estuvieron por allí me indicaron que este señor había bajado de una moto lineal y entró corriendo a mi pollería como otro elemento de convicción obra el acta de negativa de negativa realizar evaluación psicológica forense de fecha 14 de agosto del año en curso donde en un consultorio del departamento de psicología forense ubicado en el primer piso de la avenida Aramburú 550 el efectivo policial Ivette Fiorella Chin López perito psicóloga forense quien disponía a practicar la pericia psicológica forense la persona de Luis Paola y Vera Cortés se levanta la presente acta toda vez que la persona refiere lo siguiente no pasó la evaluación psicológica forense porque soy una persona que estoy bien solamente me fui a trabajar un tiempo por ocho meses a Churín cuando regresé no encontré a mi pareja Esther Ramos Gutiérrez en el cuarto que habíamos alquilado pero antes ella me llama hace tres días y me dice estoy dejando las cosas donde tu papá y ya no vengas quédate trabajando ahí me sentí mal no encontré mis cosas y la señora que nos alquilaba el cuarto me dijo que ella no venía a dormir me puse pensativo ¿qué pasó? la busqué en su trabajo hace cinco días conversamos me dijo que me vaya que mis cosas estaban donde mi papá la noté rara como que me escondía algo le pregunté ¿por qué estás así? ¿estás metida con un hombre? ella me dijo no ¿acaso no me conoces? entonces como era mi mujer le creí al quinto día ya fui para matarla en ese momento no estaba en mis razones estaba pasado borracho me enteré por mis amistades que ella estaba viviendo con otro pata ya no regresé al trabajo porque tenía que solucionar mis problemas pero no había solución la maté porque me engañó lo hice por mi ira y porque estaba drogado me dijo más cólera que me me dio más cólera que me mintió que me engañó estuve pensando varios días cinco días pensaba ¿por qué ella me hizo esto? ¿por qué no fue sincera conmigo? estoy arrepentido de lo que le hice a mi expareja pido disculpas a su familia y a sus hijos que nunca pensé matarla fue por lo que estaba drogado y borracho había tomado cinco días cañazo y pisco bastante ha sido mi dolor también he fumado pasta y crack consumo pasta desde hace cinco años ese día me metí crack y lo combiné y eso creo me puso así furioso me prendí o sea se me prendió la ira de todo lo que me estaba pasando ahora estoy arrepentido como otro elemento de convicción tenemos el informe pericial forense de examen toxicológico número 29.557 slash 24 de fecha 14 de agosto del 2024 donde se deja constancia que el perito que suscribe el mencionado examen es el mayor pnp max valderrama obteniendo el tipo de muestra orina al examinado luis paol y vera cortés con resultado análisis de droga positivo cannabinoides marihuana y dosaje etílico 0.00 otro elemento de convicción obra el acta de inspección criminalística perenización hallazgo y recojo de indicios y o evidencias de fecha 13 de agosto del presente año contando con los representantes del ministerio público centro de emergencia mujer ya que lina andrea borca cabero gritaldo villalobos hernández copropietario de la pollería abogado enrique gerardo llanos campos el efectivo pnp avendaño barrientos alexi así como lis pamela jaramillo calle y bullón salas miguel a mérito de la solicitud telefónica número 1325 guión 2024 recibido el día el día de la fecha procedían procedente la comisaría chorrillos conforme se detalla lo siguiente la escena a inspeccionar corresponde a una escena cerrada el cual se halló aislado y protegido por personal policial de la unidad solicitante dos al entrevistar al custodio refiere que el lugar antes mencionado se habría suscitado la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo de la salud feminicidio en agravio de esther ramos gutiérrez presuntamente por un sujeto identificado como luis paoli vera cortés no obteniendo mayores detalles respecto al hecho ocurrido el 13 de agosto 2024 a horas 16 aproximadamente tercero corresponde a un local comercial destinado como pollería la posada en cuyo interior se observó de dos niveles asimismo en el descanso entre el primer y segundo nivel escalera se observa el cuerpo de una oxisa de sexo femenino en posición cubito central seguí una seguidamente se halló evidencias biológicas desde el primer nivel continuó por las escaleras para manos de aluminio y el segundo nivel manija mesas silla y piso por otro lado se halló sobre las escaleras que lleva de primer nivel segundo nivel huellas de calzado con adherencia de manchas pardas rojizas además se aplicó los respectivos para revelar la huella en los para manos de dominio obtenido como resultado positivo para huella dactilar los cuales fueron recogidos con dos levantes cortadoras tipo bisagra con fondo blanco cabe precisar que de las huellas de calzado con adherencia biológica a las evidencias biológicas y las huellas papilares reveladas fueron por minimizados ubicados y recogidos en cadena de custodia cuyo resultado cuyo resultado será remitido a la unidad solicitante con el documento pericial correspondiente finalmente por disposición oficio fiscal junto a objeto cordoncito a la licencia entre otras cosas hay un mango con un cuchillo color plástico con tres remaches a lo cual fue ubicado y recogido en la cadena de custodia para evaluar huellas cabe señalar que el abogado defensor se retiró en pleno desarrollo de la diligencia desconociendo los motivos como otro elemento de convicción obra el parte papiroscópico número 363 guión 2024 elaborado por personal perito de la DIRCRI de la Policía Nacional de Perú respecto a las huellas latentes papilares halladas al interior de la pollería de la posada respecto a las cuales se efectuó el examen papilar concluyéndose que las muestras asignadas como dubitada resultan inaprovechables para establecer identidad papilar como otro elemento de convicción tenemos el acta de inspección técnico policial de fecha 13 de agosto de 2024 levantado por personal policial instructor al interior y exterior del local comercial pollería de la posada citó en avenida defensores del morro 898 en el distrito de chorrillos donde habría ocurrido los hechos en materia de investigación otro elemento de convicción tenemos la declaración de Gualdir Artemio Pablo Cano Torres de fecha 13 de agosto del 2024 quien es agente de Serenazgo refiriendo entre otras cosas lo siguiente abro comillas el día de ayer 13 de agosto de 2024 a las 15 horas con 20 minutos aproximadamente en circunstancias que estaba patrullando en compañía del motorizado Belis Bravo a la altura de la central del monitoreo de cámaras pedía ayuda gritando acudimos en su apoyo gritando ha robado es así que inmediatamente se acudió en su apoyo y nos huimos a la persecución observando el sospechoso ingresó a una barbería ubicado en el girón Emilio Sandoval lugar donde estamos con autorización de los barberos ubicando ubicando en el baño del establecimiento a dicha persona estaba escondido agazapado y había cerrado la puerta de madera por dentro pero como la llave estaba puesto en la chapa pudimos ingresar fácilmente al sacarlo del local lo reducimos siendo acusado por la persona que lo perseguía de haber ocasionado un escándalo en una pollería en la avenida Defensores del Morro al dirigirnos a este lugar con el retenido nos percatamos que en dicho local que era la pollería la posada estaba el cuerpo de una mujer tendido en las escaleras con un puñal en la espalda estaba muerta y el tumulto de personas que estaban adentro decían que el retenido la había acuchillado apareciendo luego personal de la comisaría PNP chorrillos a quienes entregamos a retenido tomando conocimiento posteriormente en la sede policial que dicha persona responde al nombre de Luis Paoli Vera Cortés como otro elemento de convicción también tenemos el informe pericial 1325 guión 2024 realizado en el lugar de los hechos al cual se adjunta muestra fotográfica y en la que se consigna la descripción de la escena evidencias encontradas situación de las evidencias concluyéndose que a las 17 horas con 57 minutos del día 13 de agosto del 2024 se realizó la inspección criminalística en el interior del local la pollería de la posada hallando el cuerpo de la agraviada Esther Ramo Gutiérrez con lesiones por arma punzocortante penetrante presuntamente ocasionadas por el imputado Luis Paoli Vera Cortés además de hallarse evidencia de interés biológico papiloscópico y moldeado forense otro elemento de convicción obra el informe policial número 17 2024 en el que se consigna como asunto resultado de homologación de marca y o huella de calzado practicado sobre las zapatillas que vestía el imputado Luis Paoli Vera Cortés el día y hora de los hechos a efectos de hacer la homologación con las huellas de pisada halladas al interior del local donde se produjeron los hechos concluyéndose que la de la muestra comparada con las muestras de cotejo M-04 tomas de impresión de calzado se ha demostrado técnicamente que al ser cotejadas guardan correspondencia gráfica siendo positivo para homologación otro elemento de convicción tenemos el acta de visualización y transcripción de video de cámara de vigilancia de fecha 14 de agosto del 2024 en la que se describen las imágenes que contiene el video registrado por la cámara de vigilancia proporcionada por el ciudadano Alberto Rojas Cachay quien es presidente de la junta de propietarios de la urbanización Los Laureles en el distrito de Chorrillos por inmediaciones de la pollería a la posada consignándose que el imputado en presencia de su abogado defensor y de representante del ministerio público se reconoce como la persona de sexo masculino que cruza una pista dirigiéndose a la pollería a la posada el día y hora de producido los hechos en materia de investigación se juntan también vuestras fotográficas de las imágenes contenidas en el referido video como otro elemento de convicción también tenemos el acte de visualización y transcripción de video de cámara de vigilancia de fecha 15 de agosto de 2024 en la que se describen las imágenes que contienen los videos registrados por las cámaras de vigilancia proporcionada por la municipalidad distrital de Chorrillos en la que se advertiría que el día y hora de producido los hechos en materia de investigación una persona de sexo masculino entiéndase el imputado desciende de un vehículo menor mototaxi para luego ingresar a la pollería La Posada situado en la avenida Defensores del Morro 898 en el distrito de Chorrillos y después salir corriendo de dicho establecimiento cruzando raudamente la pista siendo perseguido primero por un ciudadano entiéndase que se trata del ciudadano segundo Cubas Leiva y personal de serenazgo hasta ser retenido por dicho personal y subido a un vehículo del citado personal se adjunta muestras fotográficas de las imágenes contenidas por otro lado como otro elemento de convicción es obra el certificado judicial antecedentes penales correspondiente al imputado Luis Paoli Vera Cortés en el que se consigna que el aludido imputado si registra antecedentes y finalmente tenemos también la consulta de casos fiscales a nivel nacional correspondiente al imputado Luis Paoli Vera Cortés en el que se consigna que el aludido imputado registra tres casos fiscales ahora bien sobre el presupuesto que la pena imponerse sea superior a los cinco años de pena privativa y libertad teniendo en cuenta el delito que se le atribuye al hoy imputado es menester realizar algunas precisiones acerca del mismo en ese sentido el delito contra la vida el cuerpo y la salud en su figura de feminicidio previsto en el artículo 108b del código penal vigente establece lo siguiente será reprimido con pena privativa y libertad no menor de 20 años el que mata no mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos para el caso en concreto el numeral cuarto que refiere a lo siguiente cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente la pena privativa y libertad será no menor de 30 años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes para el caso en concreto nos remitimos a la agravante estipulada en el numeral noveno el cual se menciona lo siguiente si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos litro o bajo efecto de drogas tóxicas estupefacientes sustancias psicotrópicas o sintéticas en ese sentido el delito investigado de feminicidio en su forma agravada el cual es materia de investigación se encuentra tipificado en el artículo 108b primer párrafo numeral cuarto y segundo párrafo numeral noveno del código penal por lo que corresponderá una pena no menor de 30 años de pena privativa y libertad con lo cual se supera ampliamente los 5 años de pena privativa y libertad requeridos por el artículo 268 del código adjetivo cumpliéndose por ello con el segundo presupuesto procesal ahora bien señor magistrado respecto al peligro procesal centrándonos en primer lugar en el peligro de fuga como primer presupuesto señalemos respecto al arraigo domiciliario respecto a este arraigo se tiene que de las investigaciones efectuadas el imputado Luis Paola Olivera Cortés ha señalado residir en el inmueble ubicado en Río de Janeiro número 378 en Chorrillos conforme se desprende de su declaración y acta de verificación domiciliaria sin embargo debe considerarse que en virtud de la circular del poder judicial relativa a la prisión preventiva aprobada por la resolución administrativa número 325 guión 2011 guión p guión pj el hecho de contar con domicilio resulta insuficiente para señalar que se cuenta con arraigo sino que se debe tomar en consideración la calidad de arraigo que este ostenta en tal sentido en el presente caso no se ha acreditado que el imputado ostentaría un arraigo domiciliario de calidad debido a que no se ha presentado instrumental alguna que lo ate al referido inmueble y no imposibilitaría que pueda retirarse del mismo máximes y de auto se verifica que el propio imputado ha señalado que dicha vivienda es propiedad de su padre de lo que se desprende que su condición sería solo de alojado por lo que valorando los aspectos antes señalados nos hace colegir válidamente que el imputado no cuenta con arraigo domiciliario suficiente que lo vincule al proceso y a su resultado en cuanto al arraigo laboral si bien se advierte de la declaración del imputado Luis Paoli Vera Cortés que este ha referido a trabajar como cuidador de carros en la paradita en el distrito de Chorrillos sin embargo tampoco obra documento alguno que acredite que efectivamente realiza la labor antes señalada máxime si el propio imputado ha referido que realiza dicha actividad en forma independiente de lo que se desprende que no contaría con un contrato o documento que certifique que realiza dicha labor a partir de ello a consideración de este ministerio público lo alegado por el imputado no resulta suficiente para inferir que este cuente con un trabajo estable y permanente que lo ate al proceso por cuanto el aludido imputado no ha presentado instrumental alguna que verifique tal aseveración de lo que se colige que el imputado no cuenta con arraigo laboral por lo que dicha situación permitiría aseverar que el imputado puede evadir la acción de la justicia así como el resultado del presente proceso ahora bien en cuanto al arraigo familiar conforme se desprende de auto si bien el imputado ha señalado que cuenta con las personas que dependen de él serían tanto su tía María Cortés su prima y su progenitor Luis Vera así en pero también ha referido que tanto su tía y su prima cuentan con una juguería donde laborarían además que dichas personas son mayores de edad y no contarían con ninguna discapacidad que les impidiera trabajar por lo que pueden mantenerse consecuentemente a consideración de este ministerio público dicho imputado no ha presentado ni señalado dato alguno que permita sostener su enraizamiento ni asegurar su permanencia en el domicilio señalado en su manifestación pues no hay impedimento que ante el peligro de ser puesto en prisión decida retirarse de la vivienda y alejarse de dichos familiares en consecuencia no se encuentra acreditado su arraigo familiar ahora bien señor magistrado en cuanto a la gravedad de la pena que se espera como resultado de procedimiento como ya se ha expresado se tiene que la sanción a imponerse al imputado es no menor de 30 años de pena privativa de libertad cumpliéndose plenamente con este requisito lo que eleva la probabilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia y que se dé a la fuga para evitar la acción de la misma teniéndolo presente en el proceso y o de una posible ejecución de la pena a imponer por otro lado respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo en el presente caso se constata palmariamente la vulneración del bien jurídico el cual es la vida en consecuencia la magnitud del daño causado es bastante grande respecto de la víctima por cuanto el daño causado es irreparable asimismo debe considerarse que también se habría causado un daño moral a la sucesión legal de la víctima toda vez que esta clase de delito afecta el fuero psicológico en sus familiares directos que produce un disvalor del área afectiva emocional y moral de los mismos trastornando su desarrollo al haber sido este ramo gutiérrez víctima de feminicidio en su forma agravada cabe señalar que si bien el imputado ha señalado encontrarse arrepentido y ha pedido disculpas por la muerte de la oxisa sin embargo debe tenerse en consideración que el imputado no ha brindado información sobre la forma y circunstancias en que se habría producido el evento justificando que no recuerda nada por haber consumido en gran cantidad bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas por cinco días seguidos y previo al suceso criminal en pero dicha aseveración sería un argumento de defensa pues conforme se desprende del informe pericial de toxicología forense practicado al imputado se obtuvo como resultado que aquel no presentaba alcohol en la sangre y si presentaba marihuana la cual es distinta a la que afirma haber consumido ahora bien en cuanto al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal a respecto conforme ya se indicó anteriormente debe tenerse en consideración que el imputado no ha señalado la forma y circunstancias en que habría dado muerte a la oxisa máxime si luego de ocurrido el evento criminal aquel intentó escapar raudamente no logrando su cometido debido a la intervención de moradores de la zona y de personal de serenazgo a quienes el imputado a quienes el aludido les brindó otros datos de identificación a fin de evadir su responsabilidad siendo finalmente detenido identificado plenamente por la autoridad policial finalmente sobre la pertenencia del imputado a una organización criminal o a su reintegración a la misma en el presente caso de la revisión de los actuados no se ha determinado la pertenencia o vinculación del imputado a una organización criminal ahora bien en cuanto al peligro de obstaculización señor magistrado este ministerio público considera que existen elementos que llevan a la conclusión de que en el caso de que el imputado perdón perdón ese ministerio público este ministerio público considera que existen elementos que llevan a la conclusión de que en el caso de que el imputado se encuentre en libertad obstrucería el proceso en cuanto a su nivel probatorio por lo que en ese sentido es posible que el inculpado evada las citaciones y obstruya la obtención de elementos de convicción y o estando en libertad pretende inducir a los sujetos procesales en este caso a testigos a que informen falsamente o se muestren reticentes máxime si el aludido imputado al ser intervenido habría amenazado de muerte al testigo segundo cubas leiva por haberlo perseguido mientras aquel huía del lugar de los hechos además de proporcionar datos falsos sobre su identidad al ser retenido por personal de serenazgo para evadir su responsabilidad y así evitar el accionar de la justicia debiéndose considerar que al haber sido el imputado conviviente de la graviada tendría facilidad para acercarse a su familiar directo en este caso el hermano David Ramos Gutiérrez y sus amistades precisándose a los testigos Melisa Rosmingot Martínez Cintia María Vargas Córdoba y Candy Quispe Flores cuyas declaraciones han sido programadas por este despacho fiscal durante la investigación preparatoria a fin de inducirlas a que informen falsamente o se muestren reticentes a declarar aunado al hecho mismo que el imputado acabó con la vida de su ex conviviente la oxisa lo que podría generar gran temor y miedo en los sujetos procesales testigos que habrían apoyado en la intervención del imputado y los familiares y amistades de la oxisa existiendo la posibilidad de agravación en la afectación psicológica en dichos sujetos procesales pues el imputado fácilmente podría acercarse a los familiares o testigos poniendo así en riesgo tanto la integridad física como psicológica de los mismos por lo que podemos inferir que si existe el peligro de obstaculización finalmente señor magistrado en lo relacionado al principio de proporcionalidad de la medida coercitiva de prisión preventiva tenemos como primer su principio denominado denominado idoneidad el cual se refiere a que la prisión preventiva sea el medio idóneo para contrarrestar el peligro de fuga que se atribuye evitar así entonces con relación a la medida de coerción personal solicitada contra el hoy imputado la misma resulta ser un instrumento idóneo a efectos de evitar el peligro que éste pudiera sustraerse del proceso y no se llegue a una sentencia de fondo o afecte la actividad probatoria motivo por el cual la limitación de la libertad ambulatoria del citado imputado permitirá asegurar los fines del proceso penal máxime si se tiene que no se ha demostrado sus arraigos conforme a lo desarrollado ex ante como segundo su principio tenemos el denominado denominación necesidad en el caso de autos la necesidad de la medida de coerción personal se justifica en tanto la gravedad del cargo imputado al a lo imputado y la pena concreta a imponérsele por lo que existe una alta probabilidad de que el imputado pretenda sustraerse de la acción de la justicia o entorpezca el mecanismo probatorio que determine o no su responsabilidad penal en el presente caso motivo por el cual el sacrificio del bien jurídico libertad de aquel se ve justificado ante la necesidad de establecer los hechos investigados y ante la probabilidad de que por la gravedad del tipo penal investigado intente sustraerse de su responsabilidad penal y como tercer subprincipio denominado ponderación o proporcionalidad en sentido estricto la prisión preventiva solicitada contra el imputado a vuestra judicatura resulta ser proporcional toda vez que la gravedad de los hechos imputados los elementos de convicción que lo vinculan a este con el mismo y la preservación de los fines que se pretende asegurar con la medida descrita son suficientemente equiparables y justificables a la imposición de la medida coercitiva requerida sin exceder los límites de la pena esperada razón por la cual la restricción de la libertad ambulatoria del imputado como consecuencia de ésta resulta tolerable atendiendo al interés estatal que se pretende alcanzar razón por la cual el tiempo solicitado de privación de su libertad ambulatoria como medida coercitiva personal es necesario y suficiente para los actos de investigación que tuviera lugar y la obtención de una sentencia en el caso concreto es por ello señor magistrado que este ministerio público solicita a su digno despacho se le imponga al imputado Luis Paoli Vera Cortés nueve meses de prisión preventiva tiempo que se estima necesario para culminar con la investigación preparatoria etapa intermedia y el juzgamiento con ello señor magistrado este ministerio público ha culminado con su realización gracias bien muchas gracias ministerio público vamos a hacer el uso de la palabra ahora sí a este caso al abogado defensor del referido investigado doctor Cristian antesana hacemos el uso de la palabra doctor muy buenas tardes bueno habiendo escuchado atentamente el requerimiento de presión preventiva realizado por el ministerio público al respecto no la defensa técnica manifiesta que no va a realizar ningún cuestionamiento a dicho requerimiento pero si queremos este la defensa técnica quiere ser quiere ser hincapié sobre el punto de la sanción imponerse toda vez que el representante del ministerio público ha señalado que la el hecho realizado por mi patrocinado estaría configurado en el artículo 108 guión B titulado feminicidio este aplicando el inciso 4 y como grabante el inciso 9 que señala que si la gente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos litro o bajo efecto de drogas tóxicas estupefacientes sustancias psicotrópicas o sintéticas la pena privativa de libertad será no menor de 30 años entonces al respecto por qué hago hincapié en ese punto y quiero precisar de que del requerimiento de prisión preventiva que me fue notificado por el ministerio público en mi correo electrónico obra que obran 223 folios así mismo también la notificación que se me cursó a mi casilla electrónica por vuestro despacho señor magistrado mediante resolución 1 de fecha 15 de agosto del 24 también son obras 27 227 folios pero doctor de los 227 folios no he podido visualizar el 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 elemento de convicción un número 20 que se trata del informe pericial forense del examen toxicológico número 29 55 7 es las 24 es por eso que hago hincapié sobre ese punto no de que este el 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 público está señalando atribuyendo este una pena imponerse de acuerdo atribuyéndose la la comisión de delito bajo tales circunstancias cuando no habrá tal medio probatorio al menos este elemento de convicción no 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 me ha sido notificado eso es todo lo que quiero precisar señor magistrado muy bien vamos a por el traslado al doctor de la observación planteada por la defensa técnica indicando de que no existiría el informe pericial forense del examen toxicológico doctor si si se ha preguntado gracias si me prometo un segundito para evitarlo por favor correcto bien ahora defensor doctor antesana a ver si puede verificar este a folio 179 me podría arrepentir el doctor disculpe a folio 179 179 179 a ver un momento para revisar 178 179 179 esto 209 189 169 a 209 a 212 209 201 211 Señor magistrado, ahorita acabo de hacer una revisión y solamente obra hasta el folio 125 en el requerimiento que me ha sido remitido. Los demás folios que completan los 127 son los sellos de la certificación de las hojas. En total hay solamente 125 folios, lo que me ha sido remitido tanto por el Ministerio Público así como el Poder Judicial. Al principio de la audiencia usted debió manifestar, doctor, de que estaba incompleta. En todo caso, los actores que se le han remitido, doctor. En todo caso, señor magistrado, si usted me refiere que obra dicho documento, en todo caso, yo no hago ninguna, como le digo, ningún cuestionamiento, ¿no? Quería hacer hincapié, pero si es dicho documento obra, no hay ninguna manera que existe la defensa técnica. Un momento, por favor, doctor. A ver, señor especialista, ¿puede usted compartir pantalla respecto de eso, de ese informe pericial? ¿Señor especialista? Sí, doctor, le escucho, doctor. Doctor, ¿a qué folio se encuentra, doctor? A folio 179-178. Un momento, por favor, yo. ¿Algún detalle más en este Ministerio Público? No, señor magistrado, mencionar que, bueno, sí obra, dentro de los actuados, el informe pericial forense, examen toxicológico número 29.557, slash 24. Sí. Un momento, por favor, vamos a compartir pantalla respecto de hecho, de hecho, el elemento de comisión. Sí, señor magistrado, procedo a compartir el informe solicitado a su magistrado. Bien, bien, en efecto, este doctor Cristian Antezana está compartiendo pantalla respecto del informe pericial forense, examen toxicológico de los referidos procesados. Sí, doctor, lo estoy observando. Doctor, bueno, al respecto, no debo decir que luego de revisar este documento que tengo a la vista, que ha sido compartido por el penalista local, este, al respecto, pues, le debo decir que ya no tendría ninguna observación que analizar. Correcto, muy bien. Muy bien, doctor. Ahora sí, este, vamos a ceder, con su palabra, antes de emitirse la resolución correspondiente, vamos a escuchar a la parte agraviada, a la defensa de la parte agraviada. Doctora, brevemente, por favor. Gracias. Conforme con el requerimiento del Ministerio Público. Muy bien. Muy bien. La defensa técnica de la parte agraviada ha manifestado que se encuentra conforme con el requerimiento de prisión preventiva del señor representante del Ministerio Público. Acto seguido, vamos a ceder el uso de la palabra. Doctor, este, doctor Cristian, ¿va a decir algo su patrocinado? ¿Va a guardar silencio? Este, justo, él estaba a la espera de que le dé la oportunidad de hablar, doctor. Correcto, muy bien. Entonces, le vamos a ceder el uso de la palabra para efectos de que ejerza, pues, su defensa material. Bien, a ver, procesado, nos escucha, entrego el azul. Encienda el micrófono, por favor. Micrófono. No le escuchamos. A ver, este, si podría contactarse ahí con el efectivo, con el efectivo policial, por favor. El efectivo policial. Un momento, por favor. No, no le escuchamos, no le escuchamos. No le escuchamos. Muy buenas noches, señor magistrado. ¿Me escucha? Lo escuchamos, señor. Brevemente, por favor. Brevemente. Muy buenas noches, señor magistrado. Ante todo, quisiera recalcar tres puntos sobre el señor Julio César Rosel, que me está levantando este, este, ¿cómo se llama? Actos que no son hacia mi persona. El primer acto es que dice que yo, a mi pareja, o me ha dicho mi mujer, le pegaba. Dos, que no es así, señor magistrado. Tres, que la persona que él dice que son sus testigos, que es Cintia Rosel y Candy, son mis amigas como las cuales son sus amigas de mi pareja, y ellas sabían el modo y la vida que teníamos nosotros. Teníamos muchas metas en casarnos, en viajar en España, y la amaba más que en mi vida. Tres, señor, que mi, este, mi pareja, este, Ester, Rodríguez, este, Ester, bueno, ella tenía un vínculo conmigo más de seis años, y nosotros íbamos a recoger a nuestra hija a su domicilio, que es en César Vallejo, Armatambo, y la dejábamos a nuestra hija que se llamaba Sofía. Vivía con nosotros, se quedaba con nosotros, y en la noche dejábamos que vaya a su casa a descansar con su papá, o si no, con su hermana menor, de mi, esa esposa, ¿no? Yo tenía un vínculo familiar, nunca he tenido ningún problema con su hermano David, eso sí tiene claro, porque su hermano lo ha comunicado, pero yo no sé por qué el señor habla así hacia mi persona. Cuarta y última pregunta, que el señor dice que yo ingreso a la pollería bajándome de un vehículo mototaxi, después dice que yo salgo caminando, y se contradice al decir que yo salgo huyendo en una moto lineal, cuando la cual, las cosas no son así, señor, porque yo estaba mareado, drogado, y no sabía lo que estaba haciendo hacia mi espareja. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien, muy bien, señores, hemos escuchado a la localidad procesada, ejercer su dicho, su defensa material, bien, esta adjudicatura va a dictar la resolución correspondiente, estamos, a ver, un momento, por favor. Gracias. Bien, vamos a dictar la resolución a las ocho de la noche, señores, ocho de la noche, vamos a hacer un receso, ocho de la noche, vamos a dictar la resolución, señores, el día de hoy. Se quedan convocadas todas las partes procesales para las ocho de la noche. Bien, ¿alguna observación, Ministerio Público? Ninguna, señor magistrado. Defensa técnica, doctor Cristian Antezana. Ninguna, señor magistrado. Muy bien, doctora del CERN, mujer. Ninguna, señor magistrado. Muy bien, a los objetivos del Tribunal Azul, pongan a disposición a esa hora, a las ocho de la noche, esta adjudicatura va a emitir una resolución correspondiente. Bien, señores, quedan convocados. Concluimos la audiencia, siendo a las cinco de la tarde, con treinta y nueve minutos. Muchas gracias con todos. Hasta luego, señores. Gracias. Bien, muy buenas noches con todos, siendo a las ocho de la noche, el día dieciséis de agosto del año 2024, antes de que después se hubo más o menos un chico de caso, pues el segundo juzgado de investigación preparatoria permanente de Chorrillos. En esta audiencia, en el expediente cincuenta y tres noventa y uno, guión dos mil veinticuatro, incidente uno, un requerimiento de prisión preventiva. Bien, en contra de Luis Paoli Vera Cortés, por el delito de feminicidio en agravio de Esther Ramos Gutiérrez. Bien, se le ha gustado que la presente audiencia viene siendo grabada en audio o video, para lo cual pido que se le interaginan las cuantas procesales. Ministerio Público, doctor Rosel. Buenas noches, señor magistrado, y con todos los presentes, en representación del Ministerio Público, Julio César Rosel Obando, en la Junta Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrante de Grupo de Familia Rechorrillos, con los demás datos señalados en la sesión de hace unas horas. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente también nos toma la participación de la parte agraviada, a la parte agraviada, al delito de sí. Buenas noches. Buenas noches, señor magistrado, a todos los presentes, por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, agudada ya que en Andrea Borja Cabero, con CAL 56176, con domicilio procesal en Avenida Defensores del Morro, 650, Chocillos, con casilla electrónica 106449, correo electrónico, senchorrios5, arroba gmail. Gracias. Ya, muchas gracias. Seguidamente también nos da la participación de la defensa técnica del requerido procesado. ¿La bendita ese doctor? Muy buenas noches, señor magistrado. Por la defensa técnica del procesado, se encuentra presente Cristian Antezana Valdeos, identificado con registro del Colegio de Abogados del Callao, número 5840. Casillas y 9 del Poder Judicial, número 27204, correo electrónico, legal, la antesana vc77 arroba gmail.com, número y número telefónico en el 972-866-245. Bien, muchas gracias. También vamos a acreditar a los traidos procesados, su nombre y su DNI procesado, su nombre y su DNI. Muy buenas noches, señor magistrado. Mi nombre es Luis Pablo Libra Cortés, con número DNI 4350 9899. Bien. Bien, estando a todas las partes presentes, vamos a editar la resolución correspondiente en la presente causa. Resolución número 2, Torrillos, 16 de agosto del año 2024. Vistos y oídos, el requerimiento de prisión preventiva formulado por el señor representante del Ministerio Público, solicitando la prisión preventiva por el plazo de nueve meses en contra de Luis Paoli Vera Cortés por la presunta comisión del delito contra la vida del cuerpo y la salud en su figura de feminicidio en la radio de Ester Ramos Gutiérrez. Bien, conforme ha indicado el señor representante del Ministerio Público, pues, ha organizado su requerimiento de prisión preventiva, así como también este se ha por el otro lado al, en este caso, a la defensa técnica de la parte agraviada, así como también a la defensa técnica del imputado, así como también se le ha cedido el uso de la palabra, al preferido procesado quien ha ejercido su defensa material. Bien, frente a ello, esta juridicatura tiene que manifestar lo siguiente. En efecto, que conforme la señala, pues, el artículo 268 del Código Procesal Penal, puesto en vigencia por la ley 30.076, publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de agosto del año 2013, señala el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concorrencia de los siguientes presupuestos, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la convicción de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, que la sanción a imponerse sea sobre el 5 años de pena privativa y libertad, y sé que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permitan colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. En ese sentido, corresponde analizar el debate producido a la procedencia o no de los presupuestos que establece la norma para dictar el mandato de prisión preventiva, siguiendo el orden establecido en la casación 626-2013, aunque fue establecida como doctrina jurisprudencial vinculante que el juzgador, adicionalmente a los tres presupuestos normados, analice en audiencia los presupuestos de la proporcionalidad de la medida y la duración de la prisión, no sin antes precisar que estas deben concurrir de manera conjunta, ya que a falta de uno de ellos, la norma permite al juez la imposición de una medida de coerción personal distinta a la requerida. Considerando que las medidas coercitivas que el ordenamiento procesal establece son mecanismos por medio de los cuales el juez penal garantiza la participación de una persona dentro del proceso instaurado en su contra y se establece el inicio del proceso, manteniéndose vigente, en tanto no hayan sido revocadas por el superior tras haber sido debidamente impugnadas, que en tal sentido la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter coercitivo personal y provisional que afecta la libertad personal durante un breve periodo de tiempo, la decisión judicial de obtener la prisión preventiva aún imputada por la presunta comisión del delito se hace solo con el fin de garantizar que el proceso que se le sigue no se vea obstaculizado o demorado de alguna forma. Esta medida tiene como justificación garantizar el desarrollo del proceso penal con la presencia del imputado y con la posterior ejecución de la sentencia que el Acuerdo Plenario 1-2019-CiJ-116 nos da una definición y al alcance de esta medida cautelar en su primer fundamento menciona que la prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional que como medida de coerción de carácter personal priva procesalmente de la libertad personal a un imputado por un tiempo determinado legalmente previsto y judicialmente establecido en función a la tutela de los fines característicos del proceso que se desarrolla regularmente en función a su meta de establecimiento de la verdad ordenada averiguación de los hechos a la necesidad de garantizar la presencia del imputado a las asociaciones procesales y el aseguramiento de ejecución de la pena la prisión preventiva sólo puede fundarse en la necesidad 1. de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal 2. garantizar una investigación 3. afianzar un enjuiciamiento debido a los hechos y 4. asegurar la ejecución penal correcta averiguación de la verdad y actuación de la ley penal así mismo conforme lo establece en su considerando 24-25 el acuerdo plenario 1-2019-6J-116 indica un presupuesto imprescindible la presión esto es la sospecha grave y fundada la verificación de esta sospecha fuerte requiere en tanto juicio y atribución del delito al imputado el examen de fuentes medios de investigación o de fuentes medios de prueba acopiados en el curso de la causa principalmente por el fiscal aunque también es de examinar los que pueda presentar el imputado en su defensa tras cuyo análisis corresponda pues concluir desde una inferencia razonable para esta judicatura que el imputado es fundamentalmente sospechoso esta judicatura luego de analizar los argumentos vertidos en la audiencia pues llega pues a las siguientes conclusiones no sin antes advertir pues que el ministerio público en efecto pues está imputando estos hechos de la siguiente manera indica de la revisión de los actuados se desprende que la ciudadana Esther Ramos Gutiérrez en adelante agraviada conoció al ciudadano Luis Paola y Vera Cortés en adelante denunciado en el mes de marzo del año 2020 iniciando en dicho mes una relación de convivencia que culminó que culminó en el año 2024 durante la relación de convivencia el imputado agriere físicamente de forma constante a la agraviada además de controlarla debido a sus celos llegando incluso a prohibir la comunicación con sus amigos y familiares al finalizar la relación convivencial la agraviada inicia una relación sentimental con el ciudadano Leonardo Camarena Romo residiendo con este en el inmueble sitio en Nueva Granada 234 en el distrito de Chorríos desde inicio del mes de agosto de 2024 la agraviada inicia sus labores como Zafata en la pollería la posada situada en la avenida Defensores del Morro 898 Chorríos así mismo también indica el señor representante del Ministerio Público en su en su diputación que bajo ese contexto con fecha 13 de agosto del año 2024 a las 15 horas aproximadamente en circunstancia que la agraviada Esther Ramos Gutiérrez que vestía cabarena negra mandín negro atado a la cintura jeans negro y zapatillas blancas con líneas negras se encontraba trabajando como azafata en la collería la posada ubicada en la avenida Defensores del Morro número 898 en el distrito de Chorríos apareció el imputado Luis Paolivera Cortés que vestía una casaca un polo buzo y zapatillas color blanca con rayas el mismo que descendió de un vehículo menor mototaxi color azul y blanco que se estacionó a pocos metros del referido local en la misma avenida Defensores del Morro seguido de la cual el investigador empezó a la referida pollería para luego subir por las escaleras hacia el segundo nivel de hecho establecimiento donde la agraviada atendía a unos comensales que se encontraban sentados en la parte delantera del lado izquierdo del referido nivel portando una bandeja metálica con su pedido siendo que al verla el imputado se le acerca por detrás y premunido de un cuchillo marca tamontina con mango color negro la apuñala en el cuello ante lo cual la agraviada bota la bandeja metálica que le cae sobre el piso para después correr hacia la escalera a fin de bajar el primer nivel intentando huir de su atacante siendo perseguida por el denunciado quien durante el recorrido la apuñala nuevamente varias veces en la cabeza región cervical en la región lumbar lado izquierdo en el tórax en el tórax lado derecho y izquierdo y en el abdomen inferior derecho causando heridas punzocortantes por las que emanaba sangre que cayó sobre el piso además sobre las sillas y mesas lo que es pisado por el imputado durante su ataque dejando huellas sobre los escalones para finalmente el imputado incrustarle el cuchillo en la espalda de la navidad rompiéndose el mango de dicho objeto por la fuerza desplegada por aquel y quedándose la hoja metálica de cuchillo en su espalda cayendo la navidad boca abajo ensalentada sobre el descanso de las escaleras ubicado al medio de la misma produciéndose daño vascular que causa la muerte lo cual fue escuchado por las otras miserias Daisy y Mercy Mandragón Villalobos y que conjuntamente con los creyentes huyen del establecimiento gritando la mató la mató en tanto el imputado luego de proferir la última medida un soportante desciende por las escaleras pisando la sangre que emanaba del cuerpo de la claviada dejando finalmente otra huella en el segundo escalón parte anterior al descanso parte inferior para después correr por el salón del primer nivel lanzando el mango de cuchillo al suelo el cual cae debajo de una silla seguido de ello el imputado corre con dirección a la puerta de ingreso del referido establecimiento siendo observado por la espalda por el ciudadano Britaldo Villalobos Hernández propietario del local comercial quien al escuchar los gritos sale del área del caja ubicado en el primer nivel de la mencionada pollería posterior a ello también el señor representante del ministerio público está indicando en su imputación al salir del establecimiento comercial el imputado es visualizado por el ciudadano segundo américo Cubas Leiva quien se encontraba en el exterior de su pollería domingo ubicado en la avenida Defesores del Moro Churríos el mismo que al escuchar gritos de personas no identificadas diciendo la mató la mató octa por levantarse admitiendo que el investigado que vestía una casaca un polvo de color claro un buzo y zapatillas corría saliendo de la pollería pasando cerca de él y atravesando los carros que circulaban por la pista dirigiéndose hacia el colegio de ingeniería por Radio Mar en ese momento el abendido ciudadano decide perseguir al denunciado hasta llegar a Radio Mar ubicado en la parte trasera del parque Fátima en ese lugar el investigador inglesa un pasaíso donde el transegúnte no identificado aparece y ayuda al ciudadano segundo américo Cubas Leiva a atraparlo en ese lugar el investigador quien ya no llevaba puesta la casaca le propina una patada al aludio ciudadano y le empuja al transegúnte durando zafarse y continuar con su vida hasta la panadería municipal situada en la avenida Emilio Sandoval en el distinto de Chorrillos simultáneamente el personal del serenazgo guantir abstemio Pablo Cano Torres en compañía de otro sereno motorizado Beliz Bravo observan que un sujeto de baja estatura el investigador corría velozmente siendo perseguido por un señor que pedía ayuda gritos ante esta situación los señores acudieron de inmediato y se unieron a la persecución hasta una barbería ubicada en el girón Emilio Sandoval Chorrillos a la cual ingresó el denunciado por lo que el personal de serenazgo con autorización de los trabajadores del local ingresaron al mismo encontrando al investigador agachado en el baño del establecimiento con la puerta cerrada desde adentro con la llave estaba puesta en la chapa dicho personal ingresó fácilmente procediendo a sacar al imputado del interior del baño siendo sindicado por segundo Cubas Leiva por lo cual el personal de serenazgo sube al imputado al vehículo solicitándole al señor segundo Cubas que los acompañe a la pollería a la posada pero antes de llegar recibieron por radio la noticia del deceso de la señorita Esther Ramos Gutiérrez al empezar a la pollería la posada del investigador escamor la cagué advirtiendo los presentes que el cuerpo sin vida de la graviada se encontraba tirado sobre la escalera de descanso posteriormente se apersonó personal policial al referir este vacimiento con el ser identificando plenamente al imputado para luego proceder a su intervención y posterior detención a las 16 horas con 20 minutos del día 13 de agosto del año 2024 bien estos hechos imputados por el señor representante del ministerio público están siendo subsumidos pues por la persona de comisión delito contra la vida del cuerpo y la salud en su figura de feminicidio previsto en el artículo 108 guión b primer párrafo número 4 segundo párrafo número 9 del código penal vigente así mismo también el ministerio público está indicando pues o está sustentando estos hechos imputados con el tipo penal los fundados graves elementos de convicción que vinculan al imputado Luis Paoli de la cortez como autor del mencionado del libro entre ellos menciona pues el representante del ministerio público el acta de intervención policial de fecha 13 de agosto del año 2024 así como también el acta de recepción de personas por arresto domiciliario de fecha 13 de agosto del año 2024 en la que el personal policial da cuenta de la recepción de Luis Paoli Vera Cortés también se tiene el acta de recepción de personas por arresto ciudadano aclaratoria así como también el acta de recepción del detenido por arresto ciudadano el acta de detención que referido procesado como otro elemento de convicción para el señor representante del ministerio público el acta de aclaro de especie de fecha 13 de agosto del año 2024 así como también el acta fiscal de fecha 13 de agosto del año 2024 el certificado médico legal 17767 l-d de fecha 13 de agosto del año 2024 practicado pues al referido procesado ver a cortés así como también el acta de estudio de la escena de levantamiento de cadáver con con respecto de género así como también la recepción del cadáver informe pericial 2024 01 01 01 00 25 26 de fecha 13 de agosto del año 2024 así como también el certificado de necropsia correspondiente cadáver de la agraviada Ester Ramos Gutiérrez así como también la ficha del investigado Luis Paoli Vera Cortés también como otro elemento de convicción para el señor representante del ministerio público la ficha de necropsia agraviada exisa Ester Ramos Gutiérrez así como también como otro elemento de convicción está indicando el acta de declaración del segundo médico Júas de Leyva así como también la declaración del suboficial Diego Alfonso Herrera Radas también la declaración de David Ramos Gutiérrez así como también el acta de reconocimiento físico personal como otro elemento de convicción para el señor representante del ministerio público así como también el acta de declaración de Pitaldo Villalobos Hernández también el acta negativa de revisar aseguración psicológica forense respecto del procesado Luis Paoli Vera Cortés así como también el informe pericial forense examen toxicológico practicado pues al referido investigado Luis Paoli Vera Cortés también el acta de inspección criminalística penalización hallazgo y recojo de indicios y o evidencias también como otro elemento de convicción así como también el paro papiloscópico número 363 guión 2024 para elemento de convicción para el señor representante en el ministerio público también el acta de inspección técnico policial de fecha 13 de agosto del año 2024 la declaración de Gualdir Arteño Pablo Cano Torres también se tiene el informe pericial 13 27 guión 2024 también otro informe pericial número 17 guión 2024 también otro elemento de convicción el acta de visualización transcripción de video de cámara de vigilancia de fecha 14 de agosto del año 2024 el acta de visualización transcripción de video de cámara de vigilancia también de fecha 15 de agosto del año 2024 el certificado judicial de antecedentes penales del referido procesado Luis Paoli Vera Cortés la consulta de casos fiscales también del referido procesado Vera Cortés el ministerio público también está indicando pues una está indicando que respecto de estos dados graves elementos de convicción se cumpliría pues con este primer presupuesto también indica que se cumple con el segundo presupuesto la sanción a imponerse resulta superior a 5 años de pena privativa de libertad haciendo un pronóstico de pena de 30 años de pena privativa de libertad en caso de encontrarse responsable del referido procesado Vera Cortés también indica el señor representante del ministerio público que se cumpliría con este segundo presupuesto asimismo también indica también en razón a sus antecientes y otras circunstancias del caso particular permite colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad peligro de obstaculización es en ese sentido que también el representante del ministerio público indica que hay peligrosismo procesal esto en el sentido de que el presupuesto procesado carece de arraigo domiciliario carece de arraigo laboral carece de arraigo familiar así como también indica que hay peligro de obstaculización por lo cual también se cumplía este tercer presupuesto para el señor representante del ministerio público así como también indica la proporcionalidad de la medida coercitiva personal indica que dicha medida pues es idónea necesaria y proporcional en el sentido estricto así como también está solicitando pues para el referido procesado el plazo de nueve meses de prisión preventiva por lo cual solicita que se quede fundado en su oportunidad pues el requerimiento de prisión preventiva así mismo también de ello se ha corrido traslado en su vida forma también en este caso al abogado defensor en la persona del doctor Julio César perdón en la persona del doctor Cristian Antezana Valdeos ha indicado pues en principio que respecto de dicho requerimiento de prisión preventiva no va a haber oposición así mismo también indica sin embargo indica pues de que hace una observación respecto al tipo penal esto es al pronóstico de pena indicando lo siguiente que respecto se le está imputando a su patrocinado pues el delito de feminicidio está con la agravante de que su patrocinado pues habría al momento de cometer el hecho delictivo se le estaría imputando pues el inciso 9 esto es que la gente actúa en estado de debilidad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a los 0.25 gramos litro o bajo efectos de drogas tóxicas indica al respecto que no no se le ha el corrido traslado en los recaudos que den cuenta respecto el examen toxicológico y después se le había practicado a su patrocinado por lo cual solicita que el señor representante del ministerio público se pronuncie respecto de dicho elemento de convicción habiendo hecho la búsqueda correspondiente pues en efecto obra pues en el expediente en autos a folios 178 179 el referido informe pericial por ese examen toxicológico la misma que se ha compartido a pantalla por el especialista de audiencias y de ello se ha corrido traslado en su debida forma al abogado defensor quien habiendo observado dicha pericia indica que no tiene mayor observación a la búsqueda bien de ello también antes de emitirse la resolución correspondiente se ha corrido traslado defensa técnica en la parte agraviada quien ha indicado que se encuentra conforme con el requerimiento de prisión preventiva respecto a hecho procesado por lo cual también a entender esta judicatura solicita que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva respecto a hecho procesado así mismo también se ha consultado con su abogado defensor el doctor cristian antesana valdeos a efectos de que si su patrocinado va a ejercer su derecho de su defensa material indica que en efecto se lo va a ejercer manifiesta pues el requerido procesado luis paolo ver a cortés de que anteriormente tenía una buena relación con su pareja tanto más de que se iban había la posibilidad de contraer matrimonio asimismo también este indica de que su pareja pues habría habría este ya habría abandonado en este caso en el lugar donde vivía lo cual pues le produjo al referido procesado luis paolo una situación de incertidumbre lo cual este indica pues de que pide las disculpas el caso a su familia es en ese sentido de que se lleva bien también con su familia se va bien con su familia es en ese sentido que indica pues dicha dicho medio o defensa material bien frente a ello pues esta judicatura se tiene que pronunciar respecto del pedido de fondo del señor representante del ministerio público el efecto de esta judicatura advierte respecto a los hechos imputados el efecto que con fecha 13 de agosto del año 2024 al referido procesado pues se imputa el delito de feminicidio pues esto es haber dado muerte a su a su pareja esto es la persona de este ramos mutier esto es haberle proferido pues este cortes en el cuerpo y dado y dejados en vida a esta persona por lo cual pues huye del lugar de los hechos y es este intervenido tanto por los efectivos este serenazgo y personal testigos que lo lo detienen a las afueras del lugar donde se habían producido estos hechos y conseguir esta judicatura pues que respecto a los hechos imputados pues hay una relación clara y precisa de los hechos acontecidos con sus circunstancias precedentes con contantes y posteriores ello también se condice pues con el con el tipo penal imputado esto es el delito de feminicidio previsto en el artículo ciento ocho guión b primer párrafo numeral cuatro segundo párrafo numeral nueve del código penal vigente asimismo también esto se condice pues con los elementos de convicción pues sustentados por el señor representante del ministerio público de la que para esta judicatura pues hay una implicación clara y precisa de los hechos con su con el verbo rector pues en este caso la muerte bajo un contexto de o le digo pues en el artículo ciento ocho de un b esto es cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o convivencia con el agilite la misma que también se condice pues con el con la agravante pues si la gente actúa en estado de debilidad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a los 0.25 gramos litro o bajo efectos de las drogas tóxicas estupefacientes sustancias psicotrópicas o sintéticas de manera que en esta judicatura pues si hay una importación clara y precisa de los hechos incriminados bien al respecto también de los esta judicatura se va a pronunciar respecto a los dados y graves elementos de convicción en efecto en principio esta judicatura tiene que manifestar lo siguiente respecto de la sobre el delito de feminicidio la conducta atribuida al investigado fue tipificada en efecto como delito de feminicidio previsto en el artículo 108 guión b primer párrafo número 4 segundo párrafo número 9 del código penal esto es cualquier forma de discriminación de la mujer independientemente que exista o haya existido una relación con el lugar o de convivencia con el agente e inciso 9 si la gente actúa en estado de unidad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 25 gramos o bajo efectos de drogas tóxicas estupefacientes sustancias psicotrópicas o sinidentitas que el acuerdo penal número 001 2016 6J 2016 ha definido el feminicidio como la violencia de género este tipo de violencia constituye una manifestación de violencia ejercida contra la mujer por su condición detal generalmente es una expresión de la discriminación social motivada por las conductas misóginas sexistas como señala la profesora española Patricia Laburenso Copello la violencia de género hunde sus raíces y la discriminación estructural del sexo femenino propios de la sociedad patriarcal y por eso sus víctimas siempre son las mujeres actualmente la perspectiva de género constituye un eje transversal dentro de los instrumentos públicos internacionales es así que el artículo 1 de la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do para señala que la violencia de género es toda acción o conducta basada en su género que causa la muerte daño sufrimiento físico sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado asimismo la declaración de la organización de las naciones unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aprobada en la octogésima quinta sesión plenaria del 20 de diciembre de 1993 señala que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentalmente por los que se esfuerza la mujer a una situación de subordinación respecto perdón se refuerza la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tal exacto la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada en ese contexto la violencia contra la mujer surge de un sistema de relaciones de género que postula que los hombres son superiores después a las mujeres es evidente que se manifiesta en una idea de dominación masculina con raíces en la relación de subordinación como manifestación de poder de los hombres sobre las mujeres como indica la profesora española Mercedes Alonso Alam el problema de la violencia sobre la mujer requiere una comprensión distinta de las cuestiones que rebasan el estricto criterio ámbito y que se reconozca como ya se ha revisado en textos internacionales que estos comportamientos no constituyen una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre en consecuencia el feminicidio se inserta o se circunscribe en este tipo de violencia de género y en su manifestación más extrema culmina pues con el culmina con la muerte de la víctima cabe puntualizar que esta violencia se mantiene como parte de un proceso continuo de violencia derivado de maltratos abusos vejaciones daños continuos violencia sexual y familiar previa que el feminicidio presenta varios tipos íntimo no íntimo y por conexión la forma más común de violencia experimentada por las mujeres a nivel mundial es el feminicidio íntimo que se produce dentro de aquellas relaciones de convivencia familiares o afines entre el agresor y la víctima con el avance y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y la participación activa que han tenido los movimientos de mujeres así como entre los organismos internacionales se ha reconocido que la violencia contra la mujer es una grave vulneración contra los derechos humanos bien frente a ello también esta publicatura tiene que indicar lo siguiente en efecto el ministerio público pues está indicando el tipo penal del artículo feminicidio la misma que indica ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 de que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos de manera que esta publicatura tiene que revisar el siguiente análisis el contexto sobre el cual habría ocurrido el feminicidio se tiene que la imputación es sobre cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conjugal o de convivencia con el agente a respecto esta publicatura tiene que manifestar lo siguiente también respecto a la declaración pues es un medio importante la declaración de su hermano David Ramos Gutiérrez hermano de la agraviada que nos dice pues es el argumento por el cual se acreditaría para esta publicatura pues el contexto de en la cual había ocurrido pues estos 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 se tiene pues a fullos 80 y siguientes la declaración en efecto de David Ramos Gutiérrez hermano de la agraviada que indica un elemento de convicción también para el señor representante del ministerio público a folios 10 a folios 10 pregunta que si pregunta tiene conocimiento si la auxisa tenía una relación amorosa con el detenido contesta el referido testigo que si tuvo una relación con él y hoy me enteré que aquella ya tenía otra pareja de manera que también está indicando el testigo que su que su hermana si tuvo relación con el detenido así mismo también en la pregunta 12 tiene conocimiento si el detenido ha agredido a su hermana en anteriores oportunidades dijo que tengo conocimiento que el detenido le agredía físicamente pero creo que ella pero creo que no lo denunció y la última vez fue hace 6 meses aproximadamente también a la pregunta 13 tiene conocimiento si el detenido se daba a su hermana durante el tiempo que duró su relación o posterior a la misma dijo que si tengo conocimiento por amigos que el señor siempre se daba a mi hermana e incluso le prohibía que hable con amigos y con nosotros sus familiares de manera que para esta publicatura pues si habría pues un contexto este es el contexto que se han manifestado en este caso el señor representante del ministerio público esto es cualquier forma de discriminación contra la mujer existen pues diferentes formas de violencia contra la mujer se tiene la violencia de género esta incluye pues la violencia física psicológica sexual estereotipos de género también otra forma de de violencia esto es los roles tradicionales de género para las mujeres promoviendo la idea de que deben de cumplir ciertos roles en este caso realizar determinadas labores en el lugar por ejemplo en lugar de seguir pues sus propias aspiraciones o carreras de la en este caso de la en este caso del género femenino así como también la cultura machista actitudes y creencias culturales que perpetúan la inferioridad de las mujeres frente a los hombres en efecto en consecuencia considera esta publicatura pues que ese sería el contexto en la cual pues se habían producido estos hechos esto es la violencia de género el estereotipo de género y la cultura machista es un forma de discriminación de la mujer así mismo también se tiene pues como agravante también si la gente actúa en estado de humedad en proceso de alcohol en la sangre o bajo efectos de drogas tóxicas estupefacientes sustancias psicotrópicas y sintétricas ya se ha indicado que el hilo pues se puede corroborar con afolios 80 178 del expediente judicial en la que indica informe pericial forex el examen toxicológico de fecha 13 de agosto del año 2024 fecha en que ocurrieron los hechos el examinado Luis Paoli Vera Cortés resultados análisis de droga positivo para cannabis cabanoides marihuana de manera que también se cumpliría también con este con esta agravante esto es que se comete el hecho bajo efecto de drogas tóxicas estupefacientes sustancias psicotrópicas o sintétricas de manera que este es el contexto este es el contexto que se habían producido los hechos conforme pues indica la norma esto es 108 y un B feminicida de manera que también en esta parte de los graves y fundados de convicción esto es la declaración que hace pues David Ramos Gutiérrez así como también la el informe veticial por ese experimento psicológico dan cuenta pues de ello en consecuencia para esta judicatura pues dichos elementos de convicción sí vinculan el nivel de sospecha grave y fuerte respecto a los otros incriminados de manera que los elementos de convicción para esta judicatura sí vinculan así mismo también este ahora haciendo ya un análisis respecto a los hechos que habrían ocurrido pues bajo este contexto habrían ocurrido estos hechos se tiene pues el acta de intervención policial de fecha 13 de agosto del año 2024 mediante la cual personal policial deja constancia que se trasladó a la avenida de defensores del morro la pollería la posada chorrido por un presunto penicidio en el lugar se observó que en el descanso de la escalera que sube al segundo piso de la pollería la posada el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino tendida de cúbito ventral sin signos vitales con la hoja de un cuchillo incrustada en la espalda a la altura del homóplato derecho que vestía una cajarena negra un mandil de color negro amarrado a la altura de la cintura un pantalón negro y una zapatilla de color blanco con líneas negras quien se identificó como Esther Ramos Gutiérrez quien trabajaba como misera en la pollería la posada según lo manifestado por el testigo segundo américo Hugo Leiva él fue quien participó en la persecución y retención del autor del hecho Luis Paoli Vera Cortés asimismo se entrevistó con la persona de Britaldo Villalobos Hernández quien es propietario de la pollería de la posada y sería testigo presencial del hecho bien para esta publicatura pues y para esta acudicatura pues dicho documento acta de intervención policial si vinculan a nivel de sospecha fuerte la comisión de estos hechos es el acta de intervención que se realiza pues al referido procesado es obviamente que se producen estos hechos esta persona pues en este caso Luis Paoli Vera Cortés agrede pues este a la referida agraviada este infiriéndole pues cortes en el cuerpo mortales y producto de ello esta persona huye del lugar es perseguido pues en este caso por segundo américo Hugo Leiva entre otros entre otras personas así mismo también el serenazo esto es el agente gualdirateño Pablo Cano Torres lo interviene pues en un lugar este en el baño dando cuenta pues de esta persona pues que tenía pues pastos de sangre de manera que para esta acudicatura pues si vinculan a nivel de sospecha fuerte la comisión de estos hechos así como también se tiene el acta de resolución de personal por arresto ciudadano de fecha triste de agosto del año dos mil veinticuatro en la que personal policial da cuenta de la recepción del detenido Luis Paoli Vera Cortés el mismo que le fue entregado por personal de serenazgo de la municipalidad de Chorrios Gualdir Arteño Cano Torres estando también presente el ciudadano segundo américo Hugo Leiva de manera que inmediatamente de haber sido detenido el referido el referido procesado es es se recepciona a dicha persona por arresto domiciliario así como también el acta de resolución de persona por arresto ciudadano aclaratoria en la que se consigna que personal policial interviniente aclara sobre el lugar donde habría recibido recibido al imputado Luis Paolo Vera Cortés por parte del personal de serenazgo de manera que también se da cuenta de ello este es la persona que había seguido segundo américo Hugo Leiva inmediatamente de haber se producido estos hechos lo persigue sin hasta este hasta atrapar pues a dicha persona en este caso Luis Paolo Vera Cortés y la misma pues que lo entrega pues formalmente a los al personal de serenazgo interviniente así como también este el acta de resolución del detenido por arresto ciudadano también de ellos ellos dan cuenta y lo entregan a la policía a efecto de continuar con las siguientes pues este investigaciones de manera que también estos el acta de resolución de persona por arresto ciudadano el acta de resolución de persona por arresto ciudadano aclaratoria y el acta de resolución del detenido por arresto ciudadano dan cuenta pues de la forma y circunstancia como habría detenido se habría sido detenido y puesto a disposición de la policía nacional del Perú de manera que si vinculan a nivel de sospecha suficiente de la revisión de estos hechos así como también el acta de detención dándole cuenta que se encuentra detenido el requerido procesado Luis Paolo y Vera Cortés en fecha 13 de agosto por los hechos que también para esta judicatura pues si vinculan a nivel de sospecha suficiente así como también se tiene el acta de desclacrado de especies de fecha 13 de agosto del año 2024 a las 16 con 50 horas en la que se deja constancia que el personal policial interviniente procede a introducir un par de zapatillas color pluma marca night con manchas de sangre dentro de una caja de cartón que vestía el imputado Luis Paoli Vera Cortés al momento de su intervención y detención policial para esta judicatura pues se acredita a nivel de sospechas de sospechas fuertes de la comisión de estos hechos que la mencionada zapatilla estuvo pues este estuvo la tuvo puesta en este caso el referido procesado Luis Paoli Vera Cortés al momento de los de los hechos en el lugar de los hechos de manera que también para esta judicatura sí vincula que es la zapatilla pues que que se encontraba pues este puesta el referido Vera Cortés al momento de ocurrido de los hechos de manera que se vinculan a nivel de sospecha fuerte de la comisión de estos hechos así como también el acta fiscal de fecha 13 de agosto del año 2024 donde la representante del Ministerio Público se constituye al establecimiento comercial llamado Pollería La Posada ubicada en la avenida Defensores del Morro 898 Chorríos a fin de participar en las diligencias en mérito del deceso de la ciudadana Esther Ramos Gutiérrez quien resultaría ser presunta agraviada en investigación en contra de Luis Paoli Vera Cortés por la presunta comisión del delito contra la vida cuerpo y la salud feminicidio asimismo se procedió a coordinar con la autoridad policial comisaria de Chorríos y patronal policial perito la diligencia de levantamiento de cadáver posteriormente en presencia policial la abogada de la abogada del Cenecho Ríos y la hermana de la obsesa perdón el hermano de la obsesa David Ramos Gutiérrez se realizó la referida diligencia en efecto también esta acta fiscal es un documento importante un medio probatorio que el ministerio público en el ejercicio de sus funciones procede pues a a constituirse pues en el lugar de los hechos a efectos pues de verificar pues en este caso y realizar los actos de investigación correspondientes de manera que también dicha acta fiscal sí vincula a nivel de sospecha fuerte y grave respecto a estos hechos con los hechos incriminados en contra de Luis Paoli Vera Cortés también el certificado médico legal 17-7-67 de fecha 13 de agosto del año 2024 practicado Luis Paoli Vera Cortés cuya data señala refiere detención desde el 13 de agosto del año 2024 a las 16 horas aproximadamente niega agresión física donde el médico legista de la dirección del médico legal de Lima Sur Paolo Esteban Rantes López suscribe que al momento del examen médico presenta escolección por fricción en codo derecho del 2 centímetros y 2 centímetros escolección por fricción en codo izquierdo de 2 centímetros y 2 centímetros equimos y bojiza en zona escapular de 2 centímetros por 1 centímetro de manera que para esta judicatura dicha certificado médico no vincularían pues toda vez de que estas escolecciones o estas equimos se habían realizado al momento pues de la intervención de manera que para esta judicatura no vincularían el certificado médico legal practicado pues a Luis Paoli Vera Cortés también el acta del estudio de la escena de levantamiento de cadáver con la perspectiva de género se tiene de ficha 3 de agosto en donde se informa que el diagnóstico de muerte múltiple seguidas punso cortante penetrante a nivel de cuello trauma vascular región tórax región abdomen agente causante elemento punso corto penetrante fenómenos cadavéricos libidez libidez escasas bioláceas ventrales modificables rigidez escasa fenómenos oculares midriasis putrefacción ausente tiempo aproximado de muerte siete horas de manera que también la referida acta del levantamiento de cadáver perspectiva de género es un acto formal pues del levantamiento de cadáver en la que se indica preliminarmente el diagnóstico de muerte pues de la referida agraviada esto es a la persona de Esther Ramos Gutiérrez la obsesa de manera que también para esta comunicatura se vincula esto es la muerte de la referida agraviada Esther Ramos Gutiérrez también este se tiene la recepción de cadáver el informe pericial de Esther Ramos Gutiérrez a cargo de revisión médico legal también este también vinculan pues a nivel de sospecha fuerte ya una vez sin vida la misma pues es derivada pues al en este caso a la dependencia de la división médico legal de Lima Sur el certificado de necros correspondiente al cadáver de la agraviada Esther Ramos Gutiérrez en la que se consigna como causa de muerte hecho tipo bolímico la selección vascular pulmonar y hepática múltiples heridas punzocotantes en cabeza cuello pitoras y lumbar también para esta adjudicatura pues si vinculan a nivel de sospecha fuerte y grave con los hechos imputados este ya es un certificado de necropsia que da cuenta pues después de haber realizado pues en este caso la la en este caso la necropsia de ley dan cuenta pues la causa de muerte de manera de manera cierta hecho hipoglímico la selección vascular pulmonar hepática múltiples heridas punzocotantes y cuello y tórax y lumbar también la forma la forma que habría padecido o por la cual habría habría este por la cual habría dejado sin vida pues a dicha persona bien de manera que si vinculan a nivel de sospecha fuerte y grave también se tiene la ficha reniecta investigado Luis Paoli Vera Cortés en la que se detalla sus datos de identificación completas esto a efectos de la individualización de dicho de dicho procesado de manera que también este si vinculan a nivel de sospecha fuerte de la comisión de estos hechos se tiene la ficha reniecta agraviada o si se esterramos cuenta también efectos de la individualización de la parte agraviada también se tiene el acta de declaración de segundo Américo Cuba Leiva Américo Cuba Leiva fue la persona que estuvo en el establecimiento y observó y también oyó por parte de los testigos que la mató la mató es por ello que esta persona pues emprende la persecución respecto de Luis Paoli Vera Cortés asimismo también con otro con otro testigo y finalmente proceden a intervenirlo con Waldir Arteño Pablo Cano Torres agente de Serenazgo a quien se le quien recepciona pues la detención de dicho de hecho procesado Luis Paoli Vera Cortés también este por lo cual también esta declaración de segundo Américo Cuba vinculan seriamente a nivel de sospecha fuerte y grave respecto a los hechos imputados asimismo también la declaración del efectivo Diego Alfonso Herrera Ramos 14 de agosto del año 2024 el cual apoyó a realizar la intervención entre otras cosas que el día 13 de agosto del año 2024 a las 15 horas con 50 minutos aproximadamente se encontraba de servicio de patrullaje en compañía del suboficial PNP Zambrano Godínez Freddy quienes fuimos desplazados por la vía radial a la central 105 avenida defensores del Moros 898 a la policía la acusada con un presunto feminicidio ya constituidos en el lugar se logró visualizar a una persona de sexo femenino este ramo de tierra extendida en el descanso de la escalera que sube al segundo piso de la pollería en mención el cuerpo sin vida tendida en posición de cúbito ventral con la hoja de cuchillo incrustada en la espalda que vestía cabarena de color negro pantalón jeans de color negro un mandil de color negro amarrado a la altura de la cintura y zapatillas de color blanca con rayas negras quien trabajaba como mesera en la pollería de la posada según lo manifestado por el testigo segundo américo cubas él fue quien participó en la persecución retención del autor del hecho Vera Cortés Luis Paoli así mismo me entrevisté con la persona de Britaldo Villalobos Hernández quien es propietario de la pollería de la posada y sería testigo presencial del hecho así mismo se identificó al autor del hecho lícito como vea Cortés Luis Paoli de 39 años de edad quien se encontraba rodeado de personal de serenazgo de chorridos por lo que se procedió a la intervención y detención por el presunto adicto contra la vida del cuerpo y la salud y conducido a la comisaría para las diligencias de ley de manera que también dicha declaración del efectivo policial Diego Alfonso Herrera Ramos se constituyó luego de haber aprendido al referido Luis Paoli Vera Cortés se constituyeron también y tuvieron pues el lugar donde se habrían producido estos hechos vieron también a la a la realidad atendida pues en el descanso posterior a las gradas dando cuenta también de los testigos que habían presenciado los hechos de manera que también para esta judicatura sí vinculan pues a nivel de sospecha fuerte respecto a los hechos imputados entonces el delito de feminicidio también se tiene la declaración de David Ramos Gutiérrez esto es también ya se ha indicado de fecha 14 de agosto hermano de la graviad refiere entre otras cosas que sí tuvo una relación con él y hoy me enteré que ella ya tenía otra pareja sentimental desde hace cuatro meses y que vive en su casa que tengo conocimiento que el detenido le agredía físicamente pero creo que no lo denunció y la última vez fue hace seis meses aproximadamente que sí tengo conocimiento por amigos que el señor siempre las helaba a su hermana e incluso le prohibía que hable con amigos y con nosotros sus familiares de manera que también sí vinculan ya se ha indicado pues este es el contexto del derecho de feminicidio pues de manera que también para esta judicatura pues sí vinculan a nivel de pospicha fuerte y grave de la condición de estos hechos también se tiene el acta de reconocimiento físico personal de fecha catorce de agosto en el cual el ciudadano Britaldo Villalobos Hernández participa en el reconocimiento señalado entre otras cosas que el motivo por el cual me encuentro en esta de Pinkrich es por haber visto el día trece de agosto del año dos mil veinticuatro a las catorce con treinta horas a quince horas que la señora Esther Ramos Gutiérrez tendida boca abajo sobre la escalera mientras se escuchaba gritos de la la mató la mató y salía corriendo al primer nivel de su pollería el señor el cual solo vi por su espalda que como lo vi por la espalda y todo fue rápido solo vi que se trataba de una persona de sexo masculino de baja estatura delgado y vestía casaca y buzo no recuerdo los colores no pudiendo ver más por haber pasado todo muy rápido bien respecto de ello respecto de este elemento de convicción este reconocimiento físico en efecto indica pero sin embargo sin embargo este aparece indica se le pregunta pues si en este acta de reconocimiento físico personal preguntado diga si entre las personas que se demuestra esto es el referido testigo Britaldo Villalobos Hernández quien indica que en este acto se deja constancia que las personas que han participado en rueda de reconocimiento se encuentran identificadas conforme al siguiente detalle uno David Cristópez Rodríguez Valladares segundo Luis Paolo Vera Cortés tres Anderson Román Chukisuta Quisperina y cuarto Jimmy Junior Iván Po Huamán si entre las personas que se demuestra la vista de izquierda a derecha aportando los números de uno al cuatro en el siguiente orden con el número uno de veintitrés años el número dos de veintinueve años el número tres de cuarenta y un años el número cuatro de veintinueve años se encuentran presentes la persona que el día el día trece de julio del mil veinticuatro ahora seis aproximadamente ahora dijo que no reconozco a ninguna de las personas que se demuestra de manera que también para esta judicatura para esta judicatura no vinculan este dicho declaración o reconocimiento físico de esa persona que indica no reconozco a ninguna de las personas de manera que este elemento de convicción de reconocimiento físico personal no menciona que reconoce pues al referido procesado con el tal de diálogo Hernández toda vez que esa es la naturaleza de este reconocimiento físico de persona de manera que dicha reconocimiento físico no vinculan pues ha dicho procesado con los hechos incriminados se tiene el acta así de la declaración del militar de un diálogo sernán desde fecha catorce de agosto del año dos mil veinticuatro quien es propietario de la pollería de la pollería de la pollería esto es la persona de sesenta y siete años propietario de la pollería refiere entre otras cosas la señora que me pregunta si la conozco la que trabaja conmigo como mesera la pollería de la pollería de la pollería desde hace dos semanas aproximadamente que a las dos de la tarde con treinta a trece horas aproximadamente del día trece de agosto en circunstancias que me encontraba sentado en la caja ubicada en la en el primer en el primer mi pollería escuché como si una bandeja metálica cayera al piso este provenía del segundo piso de mi pollería luego escuché gritos la maté la mató perdón la mató por lo que salí de la caja y vi por la espalda a un señor que corría por el primer piso de mi pollería con dirección a la puerta de acceso logrando este salir de mi pollería luego vi a una señora tendida boca abajo sobre el descanso del escalero ubicado en el medio y por las zapatillas que vestía la reconocí como la señora Esther Ramos Gutiérrez ella estaba todo llena de sangre optando por no acercarme también vi el mango de un cuchillo color oscuro tirado sobre el piso debajo de una silla cerca de la puerta de ingreso seguido de lo cual llamé a la comisaría de Chorrillos informándole lo ocurrido después de 20 minutos aproximadamente llegan de 3 a 4 policías a mi pollería posteriormente y a la fiscalía más policías para levantar y llevarse el cadáver de Esther que habían dos o más clientes no sé sus datos pero ellos con los gritos escaparon por eso no tengo ningún registro de ellos yo cuando salí ya no estaban también previo estaban las meseras Daisy Mercy Villalobos y Rosas no sé sus datos completos ellas también se escaparon por cuando yo salí de la caja ya no estaba cuando yo salí de la caja ya no estaba yo lo vi que corría solo dentro de mi pollería el investigador pero sí por referencia de las personas que estuvieron por ello indicaron que este señor había bajado de una moto lineal y entró corriendo a mi pollería de manera que para esta publicatura pues dicha declaración Bridaldo Villalobos Hernández de 77 años propietario de la pollería donde habrían ocurrido los hechos en efecto observa pues la gravedad atendida pues en el descanso después de las gradas así como también escuchó pues de que la mató la mató también este observa pues de que también estuvieron también las meseras Daisy, Mercy, Villalobos y Rosas no vio al criterio procesado sin embargo también para esta judicatura sí vinculan a nivel es un medio corroborativo que con otros elementos de comisión complementariamente van a indicar pues de que en efecto pues la persona pues que habría y habría visto atendida pues sería pues este la gravedad este ramo que tiene en momentos antes pues había sido obedida en este caso dado muerte por el Luis Paoli Vera Cortes de manera que también sí vinculan a nivel de corroboración con los hechos imputados asimismo también respecto de la acta negativa de realizar evaluación psicológica forense esto es de fecha 14 de agosto donde un consultor del departamento de psicología forense ubicado en el primer piso de la avenida Aronburú 550 la suscrita Ivette Fiorella Chin López perito psicóloga forense quien dispone quien dispone a practicar semanicia psicológica forense la persona Luis Paoli Vera Cortés se levanta la presente acta toda vez que la persona no pasó la evaluación psicológica forense porque soy una persona que estoy bien solamente me fui a trabajar un tiempo por ocho meses a Turín cuando regresé no encontré a mi pareja este ramo de tierras en el cuarto que habíamos adquirado pero antes me llama hace tres días y me dice estoy dejando las cosas donde tu papá y ya no vengas quédate trabajando ahí me sentí mal no encontré mis cosas la señora que nos adquiramos el cuarto me dijo porque ella no venía a dormir me puse pensativo que dos pasó la busqué en su trabajo hace cinco días conversamos me dijo que me vaya y mis cosas estaban donde mi papá la noté rara como que me escondía algo el comité ¿por qué estás así? ¿estás metida con un hombre? ella me dijo que no ¿acaso no me conoces? entonces como era mi mujer entonces como era mi mujer le creí al quinto día ya fui para matarla en ese momento no estaba en mis razones estaba pasado borracho me enteré por mis amistades que ella estaba viviendo con otro pata yendo regresé al trabajo porque tenía que solucionar mis problemas pero no había solución la maté porque me engañó lo hice por ella y porque estaba drogado me dio cólera que me mintió que me engañó estuve pensando varios días cinco días pensaba porque ella me hizo esto porque no fue sincera conmigo estoy arrepentido de lo que hice a mi despareja pido disculpas a su familia y a sus hijos que nunca pensé matarla fue por lo que estaba drogado y borracho la había tomado cinco diez cañazos y pisco bastante ha sido mi dolor también he fumado pasta y crack consumo pasta hace cinco años ese día me metí un crack y lo combiné y eso creo que me puso así me prendió o sea se me prendió la ira de todo lo que no estaba pasando ahora estoy arrepentido bien esta es pues la declaración que hace pues a la psicóloga freguense y indica pues que no pasa la oración psicológica esta declaración debe ser tomada con bastante reserva toda vez por el principio de no auto incriminación de manera que esta judicatura pues va a indicar respecto de esta negativa realizada en una investigación psicológica no vincularía pues a dicho procesado porque es una declaración rendida pues ante el psicólogo forense y debe ser tomado con reserva esto a efecto de de no pues este en este caso eh violentar el principio de la no auto incriminación ahora respecto del informe pericial forense examen psicológico de fecha 14 de agosto del año 2024 donde se deja constancia que el perito que suscribe mencionado examen ser mayor su oficial PNP Max Valderrama obteniendo el tipo de muestra orina al examinado Luis Paoli Vera Cortés con resultados análisis de droga positivo para cannabis marihuana dosaje tílico 0.00 gramos por litro de manera que para esta publicatura sí también en conformidad se ha indicado pues sí vinculan a nivel de sospecha fuerte esto a efecto pues de demostrar la el agravante pues del delito de feminicidio haber realizado la muerte pues bajo los efectos de drogas de manera que sí vinculan a nivel de sospecha suficiente también el acta de inscripción de criminalística para iniciación hallazgo por el pojo de indicios de evidencia de fecha pese de agosto contando con los representantes del ministerio público centro de emergencia mujer ya que trae Borja Escobero Britaldo Villalobos Hernández abogado Enrique Gerardo Llanos Campos Avendaño Barrientos Alexis Anamillo Calle Lís Bullón Salas Miguel a mérito de la solicitud telefónica recibido el día de la fecha procedente de la comisaría de Corríos conforme el detalle en escena de inspección corresponde a la escena cerrada el cual se ha ido aislado y protegido por personal policial en unidad solicitante al entrevistar al custodio refiere que en lugar antes mencionado se habría suscitado la presunta comisión de delito contra la vida del cuerpo y la salud feminicidio en agravio de este Ramón Gutiérrez presuntamente por un sujeto identificado como Luis Paoli Vera Cortés 13 de agosto del año 2024 ahora 6 horas aproximadamente corresponde a un local corresponde a un local comercial destinado como Pollería La Posada en cuyo interior se observa dos niveles así mismo el descanso entre el primer y segundo nivel escalero se observa el cuerpo de un de un obsesio de sexo femenino en posición cúbito central de seguida una una mente se halló evidencia biológica desde el primer nivel continuo por las escaleras para manos de aluminio y segundo nivel manija mesas sillas y piso para otros lados se halló sobre la escalera que lleva el primer nivel segundo nivel huellas de calzado con adherencia de manchas pardas rojizas además se aplicó los efectivos para revelar la huella en los parámetros de dominio obtenido como resultado positivo para huella dactilar los cuales fueron recogidos con dos levantacortadores tipo bisagra con fondo blanco cabe precisar que de las huellas de calzado con adherencias biológicas y la evidencia biológica y huellas propilares reveladas fueron minimizadas y ubicadas y recogidas en cadena de custodia que los resultados serán permitidos a la unidad solicitante con el documento policial correspondiente en mante al coso por disposición ofi fiscal punto objeto como cordoncito con licencia entre otras cosas hay un mango de cuchillo color plástico con tres remachas el cual fue ubicado recogido en la cadena de custodia para la red evaluar huellas cabe señalar que el abogado defensor se retiró en pleno desarrollo de la actividad y se desconociendo por los motivos de manera que para la red 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 este es un acto de inspección técnica aquí se recaba evidencia esto de carácter criminalístico por los efectivos policiales peritos en dicha especialidad en este caso del delito contra la vida del cuerpo y la salud esto es el feminicidio así como también se tiene se tiene el parte papiloscópico elaborado por personal perito de la DIRGRI PNP respecto a las huellas latentes papilares hallados en el interior de la pollería de la poza respecto a los cuales efectores han apagado concluyéndose que las muestras asignadas como dudas resultan inaprovechables para establecer la identidad papilar de manera que también este parte papiloscópico como elemento de cognición no vinculan pues al referido procesado con los hechos iluminados el acta de inspección técnico-policial de fecha 13 de agosto levantado por personal policial instructor del interior y exterior y local comercial por llegar a posar sitio en la avenida Defensores del Morro Chorrillos donde habrían ocurrido los hechos material de investigación también está la inspección técnico describe el lugar donde se habían producido los hechos dan cuenta las formas características del lugar donde se habían producido estos hechos de manera que también para esta jodicatura se vinculan a nivel de sospecha fuerte de estos hechos también se viene la declaración de Gualdir Artemio Pablo Cano Torres de fecha 13 de agosto del 2024 de agosto a las 15 horas con 20 minutos en circunstancia que estaba patrullando en la compañía de motorizado Belis Bravo a la altura de la central del monitoreo de cámara pedía ayuda gritando acudimos a su apoyo gritando ha robado es así que inmediatamente se acudió a su apoyo y nos y nos unimos a la persecución observando a sospechoso ingresó a una barbería ubicada en el girón Emilio Sandovalo lugar donde ingresamos con autorización de los barreros trabajadores ubicados en el baño del establecimiento de dicha persona estaba escondido agazapado y había cerrado la puerta de madera por dentro pero como la llave estaba puesto con la chapa pudimos ingresar fácilmente al sacarlo de local lo reducimos siendo cruzado la persona que lo perseguía de haber ocasionado un escándalo en una pollería avenida defensores de moro es Guaylas al dirigirnos a este lugar con el retenimiento que tratamos que en dicho local pollería de la posada estaba el cuerpo de una mujer tendida en las escaleras con un puñal en la espalda estaba muerta y el tumullo de las personas que estaban adentro decían que el referido la había acuchillado apareciendo luego personal de 5 6 y 7 de Comisaría PNP de Chorreos a quienes entregamos al retenido tomando conocimiento posterior en la sede de la policía que dicha persona responde al nombre de Luis Paoli Vera Cortés bien este es el efectivo pues en este caso el agente de Serenazgo que da cuenta pues como había sido intervenido pues el referido procesado Luis Paoli Vera Cortés en el baño pues de una barbería en la misma pues que lo pusieron a disposición de los efectivos policiales y luego tomaron conocimiento pues de su verdadera identidad Luis Paoli Vera Cortés de manera que también sí vinculan a nivel de sospecha fuerte de la comisión de estos hechos esas personas intervinieron a dichas personas lo encontraron en un baño y un recuerdo lo trasladaron pues la opción de exposición en este caso de la Policía Nacional de Infero de manera que sí vinculan a nivel de sospecha fuerte de la comisión de estos hechos el informe pericial 1325 guión 2024 realizado en el lugar de los hechos el cual se adjunta muestra fotográfica sin el que se consigna la descripción de la escena de evidencias encontrándose situación de las evidencias concluyéndose que a las 17 horas con 57 minutos el día 13 de agosto del año 2024 se realizó la inspección criminalística en el interior local en Poyería y la posada hallando en el cuerpo el agravía de este ramos con lesiones con armas con soportante penetrante presuntamente ocasionado por el imputado Luis Paolo Vera Cortés además de hallarse evidencias de interés biológico papiloscópico y moldeado forense también este informe policial pues se implicó para esta publicatura pues se vinculan a nivel de sospecha fuerte de la condición de estos hechos de manera grave también en efecto en sus conclusiones significa pues serrás que es el lugar donde hallaron el cuerpo de la auxista sobre las caderas con lesiones con armas con soportante penetrante que fue identificada pues como este ramos de tierras asimismo en lugar de hecho se dio evidencia de interés biológico papiloscópico moldeado forense cuyos resultados se han repitido pues a la unidad solicitante en el documento policial correspondiente de manera que también dicho informe policial pues se vinculan a nivel de sospecha fuerte de la comisión de los hechos que dan cuenta pues de la escena de la escena del crimen donde se aprecia pues tomas fotográficas dando cuenta pues y además la incrustación de en este caso de de la hoja de metal incrustado pues en la ausicia así como también se se observa el mango del referido pues que había producido la muerte por parte de Luis Paoli Vera Cortés así como también se observa tendida pues en un efecto a la referida agraviada pues con manchas de abundante sangre así como también este se la parte de la parte de la espalda y se observa pues cortes así como también cortes en el cuelo las cuales pues habría producido la muerte pues de dicha persona diferentes tomas de dicha agraviada de manera que si vinculan a nivel de sospecha fuerte la condición de los hechos en contra de Luis Paoli Vera Cortés también el acta de visualización transcripción de video de cámara de vigilancia de fecha 14 de agosto del año 2024 así como también de fecha 15 de agosto del 2024 todos ellos pues dan cuenta la forma y circunstancia cómo habría sido intervenido pues el preferido procesado al momento de la huida visualización transcripción se aparecen tomas fotográficas sin efecto ahí se observa pues en las tomas fotográficas esta persona pues está está siendo perseguida en este caso por efectivos del serenazgo esta persona está huyendo se ve ello de folio 239 240 así como de folio 244 se aprecia a la persona del serenazgo saliendo del establecimiento reduciendo al suelo a la persona del sexo masculino que vestía con polo color blanco con insignia en la parte delantera pantalón de color oscuro zapatillas de color blanco aglomerándose personas y personal celebrado en el lugar conforme se aprecia desde el segundo 37 al minuto 1 con 50 segundos de manera que también esta esta acta visualización de descripción se decide y fueran pues a nivel de sospecha fuerte de la convicción de estos hechos bien también se tiene el acta de homologación de huella esto es de las zapatillas las mismas que han sido homologadas pues también en el lugar de la escena del crimen se observaron manchas de sangre con huellas la misma pues también que fueron homologadas con las zapatillas del referido procesado Luis Paoli Vera Cortés quien a la muestra analizada se indica lo siguiente para el análisis de estudio realizado muestra a vistas fotográficas comparadas por las muestras de cotejo M4 tomas de impresión de calzado se ha demostrado técnicamente que al ser cotejados guardan correspondencia gráfica siendo positiva para la homologación por las siguientes consideraciones por presentar patrones similares en la huella de pisada por la similitud de formas en su configuración por las dimensiones en la morfología de la huella de manera que también corrobora en este caso dicha dicha pericia de homologación el referido procesado Luis Paola Ibera Cortés tenía pues este calzado estas zapatillas la misma pues que que habría concurrido a dicho lugar y dado un muerto pues habría hecho las pisadas correspondientes luego había huido y de ello se ha tomado esas huellas dan pues con las características pues este de las huellas encontradas de manera que por todo ello haciendo una valoración en conjunto esto es se tiene el acta de intervención policial respecto de la intervención en este caso del seguimiento que hace el testigo segundo Américo Cuba Leiva así como también Ritaldo Villalobos Hernández así como también de los efectivos policiales y el serenazgo todos se dan cuenta de intervención policial de dicho procesado de manera que también el acta de recepción de personas por arresto ciudadano el acta de recepción del detenido por arresto ciudadano así como también el acta fiscal el acta de lacrado de especies de esto es la simpatía encontrada así como también el acta de estudio de escena de levantamiento de cadáver dando cuenta de la muerte de dicha persona es de ester Ramos Gutiérrez así como también el certificado que da cuenta pues ya de manera certera en la causa de muerte de dicha persona así como también la individualización en su ficharrenía del investigador Luis Paola libera cortez así como también la declaración esto es de los testigos según américo cubas leivas así como también del agente serazgo guillanartemio pablo cano de vitaldo villalobos hernández el hijo alfonso guerrera ramos todos ellos pues testigos testigos posteriores algunos en la escena de crimen esto es de según américo cubas leiva y de vitaldo villalobos hernández así como también la declaración del hermano de la agraviada así como también el 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 informe pericial forense exagimiento psicológico el acta de inspección de criminalística dan cuenta de la forma como habría sido encontrada pues la la referida agraviada los informes periciales de la escena del crimen y las el acta de visualización transcripción de video de cámara todos dan cuenta pues del delito cometido esto es el delito de feminicidio en un contexto de discriminación de la mujer con la agraviada del artículo 9 esto es la producir la muerte bajo los efectos de drogas tóxicas de manera que si todos estos elementos de convicción dan cuenta pues de la muerte de la persona de la realidad este ramos gutierrez por su expareja luis paoli vera cortés con un arma un soportante dando muerte pues a dicha persona dando de diferentes cortes ha dicho la misma pues que se corrobora pues con las declaraciones coherentes de los testigos gritarlos villalobos hernández gualdívar técnico pablo carna torres segundo américo cubas leyva diego alfonso herrera ramos de manera que para esta judicatura si se cumple con este primer presupuesto los graves y fundados elementos de convicción que vinculan pues a dicho procesado luis paoli vera cortés con el delito de feminicidio en un contexto de discriminación de gran mujer con la agravante de de dar muerte a dicha persona bajo los efectos de drogas tóxicas estupefacientes o sustancias psicotrópicas de manera que si se cumple con este primer presupuesto respecto del segundo presupuesto esto es que la pena supere los cinco años de pena privativa de libertad en efecto del tipo penal de feminicidio con la agravante con la agravante número del inciso nueve indica la pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando conjura cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes si la gente actúa en estado bajo efectos de drogas tóxicas estupefacientes o sustancias hipotrópicas o sintéticas de manera que así pues llega una salida alternativa esto es una determinación anticipada o otro medio una conclusión anticipada la pena seguiría siendo alta esto es esto es treinta años de pena privativa de libertad que que le espera alcanzar de hecho en caso de encontrarse responsable pues ha dicho procesado de manera que este segundo presupuesto se cumple toda vez de que la probable pena superaría ampliamente los cinco años de pena privativa de libertad efectiva así como también este respecto al segundo presupuesto al tercer presupuesto este peligrosismo procesal en efecto el referido procesal ha indicado que se dedica pues a la labor de la paradita pues realiza labor de cuidado de carros sin embargo con cierta judicatura pues que he dicho a raíz laboral pues no no lo arraiga de un trabajo conocido que se lo pueda ubicar a de esa persona esto es esto es una labor si bien lo hable pero sin embargo pues teniendo en cuenta la gravedad del delito pues para esta judicatura pues no no constituye un arraigo laboral esto es respecto de Luis Paoli Vera Cortés ahora respecto del arraigo familiar indica pues que cuenta con las personas que dependen de su tía María Cortés su prima y su progenitor Luis Vera así pero pues tanto su tía y su prima cuentan con una juguería donde laborarían además que esas personas son mayores de edad o contarían con una discapacidad que les impide trabajar lo cual también para esta judicatura pues no hay personas que dependan inexorablemente en este caso del referido procesado no se ha demostrado ello de manera que también para esta judicatura no hay arraigo familiar respecto a dicho procesado Luis Paoli Vera Cortés respecto del arraigo domiciliario con efecto hay hay un acta de verificación domiciliaria sin embargo no se ha alcanzado es un acta que revisa los efectivos policiales dando cuenta de la dirección también se ubicaría a dicha persona pero no se tiene certeza respecto cuál es la situación jurídica respecto a dicha vivienda si estaría arrendado si estaría de calidad lo tiene tampoco no se han apuntado otros medios probatorios que esta persona se le podría encontrar o arraigar en el sentido de que si se le podría poner o podría enfrentar el proceso de libertad de manera que para esta judicatura pues no hay arraigo domiciliario respecto de Luis Paoli Vera Cortés así mismo en cuanto al peligro de obstaculización en efecto existe peligro de obstaculización tanto más que el proceso ha unido pues inmediatamente después de haberse producido el hecho asimismo ha amenazado en este caso a uno de los testigos respecto a los hechos inclinados de manera que también para esta judicatura si hay peligro de obstaculización así mismo por lo tanto también se cumplía ese tercer presupuesto hay peligrosismo procesal respecto a la proporcionalidad de la medida considero esta judicatura que dicha medida pues la medida de prisión preventiva es idónea esto para garantizar los fines del proceso esto es la las diferentes etapas de del proceso tanto la investigación preparatoria así como también la la etapa de intermedia el control de acusación con sus diferentes audiencias o poder realizarse en una o dos audiencias así como también pero también la prisión preventiva busca garantizar pues la etapa estelar esto es el juzgamiento para esta judicatura pues este considera pues que ellas se van a realizar en distintas sesiones de manera que la medida para esta judicatura resultaría siendo idónea la prisión preventiva necesaria necesaria porque no se podría imponer a dicho procesado pues otra medida menos gravosa como una comparecencia con restricciones toda vez de que se había demostrado pues la gravedad de la pena que se le espera alcanzar después de treinta años de pena privada y libertad así como también se ha acreditado los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a dicho procesado así como también considera esta judicatura que la medida resulta siendo proporcional toda vez de que no se afectaría pues algún bien en este caso con la restricción de la libertad esta persona es una persona joven que puede soportar pues en este caso la medida de prisión preventiva de un autogenario o una persona vulnerable que sufra una enfermedad grave que lo incapacite y que pueda pues su lugar o poner en peligro su vida de manera que la medida para esta judicatura resulta siendo proporcional asimismo respecto del plazo del requerimiento de prisión preventiva que el ministerio público está solicitando nueve meses de prisión preventiva al respecto esta legislatura tiene que indicar lo siguiente en efecto el ministerio público está publicando diferentes actos de investigación reciba la declaración ampliatoria del hermano de la obsesa david ramos gutiérrez ampliatoria reciba la declaración del testigo mércimo dragón villalobos así como también la declaración de los testigos melissa ramos bingot martínez la declaración testimonial de cintia maría barras córdoba la declaración testimonial de can de flores la ratificación del perito yuri gerba ramos vallejos también la identificación plena de los nombres completos de david y tito requiere acepta también al señor britario vital villalobos hernández en un plazo de 72 horas a partir de su dedicación proporcione al despacho fiscal y información así como también la identificación plenamente de los nombres completos del personal de serenazgo belis bravo quien habría participado en la retención del imputado por tanto requiere ese alabro bien proporciona este despacho fiscal dicha información en la dirección ubicada en la avenida del sol número 916 la campilla chorrillos así como también identifíquese plenamente los nombres completos del personal de serenazgo belis bravo quien había participado en la retención del imputado por tanto requiere hacer la municipalidad de chorrillos que a un plazo de 72 horas a partir de su notificación proporciona el despacho fiscal dicha información recibe hacer las declaraciones de los mencionados testigos por identificar el examen de cálculo retrospectivo respecto al informe pericial forense el examen toxicológico entre otros oficios en la división de tanatología forense del distrito de medicina legal y en ciencias forense del ministerio público con la fin de que remitan los resultados de examen auxiliares de la OCCISA así como también que se remite al protocolo de necropsia definitivo de especialidad OCCISA también practica hacer las pericias forense antropológica social a fin de que el perito forense determine si Luis Paoli Vera Cortés presenta patrones culturales orientados hacia conductas misóginas o de discriminación así también practica hacer una pericia psiquiátrica la investigadora Luis Paoli Vera Cortés practica de las pericias antropométricas forense de así mismo oficese a la superintendencia nacional de registro público con la finalidad de que informe dentro del término de tres días sobre el detalle de bienes inmuebles inmuebles de registro del imputador Luis Paolo Vera Cortés recabece los antecedentes penales judiciales del investigador realiza cuántos actos de investigación bien son alrededor de 16 actos de investigación así mismo también la parte la parte de la defensa también va a solicitar también actos de investigación así como también la parte agraviada de ser el caso también va a solicitar actos de investigación así mismo también la prisión preventiva también busca garantizar como ya se ha indicado no solamente la etapa de investigación sino también las dos subsiguientes etapas etapa intermedia y etapa de estelar esto es el juicio oral por lo cual esta publicatura considera razonable y proporcionar atención a los actos de investigación que faltan revisar considera esta judicatura proporcional y razonable imponerla al refriado procesado nueve meses de prisión preventiva bien por esos fundamentos por esas consideraciones el segundo juzgado de la presión de la presión de tornillos declara fundado el movimiento de prisión preventiva en contra del ciudadano esto es de Luis Paoli Vera Cortés por el delito de feminicidio en agrario de Esther Ramos Gutiérrez dispongo que el plazo de la medida coercitiva sea de nueve meses en consecuencia el internamiento del denunciado Luis Paoli Vera Cortés en el establecimiento que designe el índice asimismo el plazo de prisión preventiva comenzará el trece de de agosto y culminará el y culminará el doce de agosto perdón el doce de mayo del año dos mil veinticinco comenzará perdón el trece de agosto del año dos mil veinticuatro y culminará el doce de mayo del año dos mil veinticinco muy bien señores y mando que consiguiera ejecutoria que sea la presente se cumplan en los términos expuestos y se archiven su debida forma pongo en conocimiento al señor abogado doctor Julio César perdón al doctor Cristian antesana Valdeos doctor Cristian doctor disculpe no le escuché no me escuché bien voy a repetir por favor doctor se le está imponiendo pues prisión preventiva es un patrocinado por el plazo de nueve meses los cuales cuentan desde el trece de agosto del año dos mil veinticuatro y culminan el doce de mayo del año dos mil veinticinco doctor en este acto me reservo el derecho correcto por reservado su derecho así mismo también corremos traslado al al representante del ministerio público doctor Roselo Bando doctor Roselo Bando conforme señor magistrado muy bien ponemos en conocimiento también de dicha resolución a la parte agraviada muy bien señores hemos concluido esta audiencia siendo las nueve media de la noche con cuarenta y un minutos del día dieciséis de agosto del año dos mil veinticuatro muchas gracias con todos hemos concluido hasta luego señor gracias hasta luego buenas noches muy buenas noches con todos